Ama Audiolibros presenta Hermes Trismegisto Corpus Hermeticum Narración Artur Mas Introducción sobre Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como Hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la Tabla Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía como el Corpus Hermeticum. El personaje histórico se ha ido construyendo desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el Antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio, Thod, era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribiente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses. Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Más tarde, varias de las características de Thod se asociarían al Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primero o segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. En algún momento la noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos. A la identificación entre Thod y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de añadirse otra posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el tres veces grande. Así pues, Hermes Trismegisto debe su nombre a tres personajes. El primero, el dios egipcio Thod, un iniciador en los misterios de la ciencia divina que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos. El segundo, el dios griego Hermes, que fue el iniciador de Pitágoras. Y el tercer, Hermes, que fue el primer maestro de la alquimia. Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el Antiguo Egipto y que los 42 textos esenciales que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de vida siguen escondiendo un conocimiento secreto. Prólogo Sobre el Corpus Hermeticum El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en la lengua griega que contiene los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ello se trata de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. El texto trata sobre las enseñanzas impartidas por Hermes en Egipto, y se supone que el original estaba escrito en este idioma y que no debía ser traducido a otras lenguas, pues perdería mucho de su sentido oculto. El propio Hermes profetiza su traducción al griego, pero advierte que al traducirse del griego a las lenguas bárbaras perdería la mayor parte de su valor místico, así que aquí encontramos quizás una de las primeras referencias a la existencia de una cábala literal egipcia. El escrito, pues, podía entenderse originalmente, de varias formas, de acuerdo con las características del lenguaje egipcio y griego. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto como Equivalión o la Tabla Esmeralda estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos, Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. Hermes narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, les reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo, a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo que menciona el cristianismo o la adquisición del buddhi o iluminación que menciona el budismo? Existe gran confusión sobre el origen de Hermes, pero ya fuera un avatar, un sabio o un grupo de hombres sabios, eso no nos importa. Lo verdaderamente importante es el conocimiento que ha llegado hasta nosotros transmitido en las pocas obras que se conservan. Para la filosofía hermética lo importante no es el mensajero sino el mensaje. Todas las cosas de aquí abajo tienen su origen arriba y el hombre es el puente de unión que a través de su conciencia une los dos mundos. Como es arriba, es abajo. Tratado primero de Hermes Trismegisto, Poimandres Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo, ¿qué quieres oír y ver? ¿qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿y tú quién eres? Yo soy Poimandres, respondió la mente del Poder Supremo, sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres y entender su naturaleza y conocer al Dios. ¡Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas! Guarda en tu mente lo que quieras aprender, que yo te enseñaré. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma y, en un instante, el espacio entero se abrió ante mí, y vi un panorama infinito, y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que, al verla, la adoré. Al poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo, como lo hace el fuego, y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo, cayó sobre la cosa, y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios. Un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu, y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento a lo que parecía oírse. Entonces, Poimandres me dijo, ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, yo la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. ¿Y entonces? Entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo, entiende la luz y discierne estas cosas. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se hirió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder, rodeaba y abrazaba al fuego, forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Estaba yo todavía atónito cuando me habló de nuevo y me dijo, ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandres, y yo le pregunté, ¿de dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él, a su vez, de la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó, cosmocreando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. La mente el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez siete gobernadores dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama Destino. De inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de sólo materia. Entonces, la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando. Pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran, a partir de un principio indefinido, hasta un término sin fin, que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. Ya no estaba el nombre con ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del padre, era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura, que le entregó la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del creador, y quiso también crear, y con permiso del padre, entró en la esfera de la creación, y poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura, y desgarrando el velo, mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza que la figura del Dios poseía, una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella. Y al punto que lo quiso, se realizó y vino a habitar la forma irracional, y la naturaleza a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él y copularon juntos, porque eran amantes. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, sólo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño, porque viene del que nunca duerme, sin embargo, es vencido. Entonces la interrumpí. Y ahora, oh mente mía, porque yo también amo al nombre. Y continuó, como poemandres. Este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre, provocó un prodigio prodigiosísimo. Como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los siete, de fuego y espíritu, y la naturaleza, no sufriendo la espera, parió en seguida siete hombres, en correspondencia a la naturaleza de los siete gobernadores, andróginos y erguidos, hacia el cielo. Exclamé entonces. Y ahora, oh poemandres, ardo en un deseo inmenso, y me muero por seguir oyéndote. No, no, no te apartes del tema. Cállate, todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, le respondió poemandres. Me quedaré callado, le contesté. Como te decía, la generación de estos siete ocurrió de la siguiente manera. La tierra fue la hembra, y el agua, el ardiente macho. Del fuego, la naturaleza recibió al madurar, y del aire el espíritu, y produjo los cuerpos según la imagen del hombre. Y así el hombre, de vida y luz que era, vino a ser con alma y mente. La vida se hizo alma, y la luz mente, y todas las cosas del cosmo sensible, permanecieron así hasta el fin de un ciclo, hasta el comienzo de las especies. Escucha lo que viene ahora, y que ardes en deseos de oír. Cumplido el ciclo, por voluntad de Dios, se rompió el plazo que unía todas las cosas. En consecuencia, todos los seres vivos, que hasta entonces eran andróginos, fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron por un lado machos, y por otro hembras. Y enseguida, el Dios dijo una palabra santa. Creced en crecimiento, y multiplicaos en muchedumbres. Vosotras, las criaturas todas, y las cosas que han sido hechas, y que el que tiene intelecto, se reconozca inmortal, y sepa que la causa de la muerte, es el amor, y que conozca todas las cosas. Y habiendo hablado así el Dios, la providencia por medio del destino, y de la estructura, produjo las uniones, y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron, según sus especies, y el que se reconoció a sí mismo, llegó al bien superelegido. Pero el que se aficionó al cuerpo, producto de un extravío de amor, quedó extraviado en la tiniebla, padeciendo en los sentidos, las cosas de la muerte. ¿Por qué cometen tan grande falta los ignorantes, de tal manera que vienen a ser despojados de la inmortalidad? Parece que no has reflexionado mucho en lo que oíste, y sin embargo te dije que estuvieras atento. Estoy atento y recordando, y también te doy gracias. Dime, pues, si atendiste, ¿por qué merecen la muerte los que están en la muerte? Porque la fuente original de nuestro cuerpo es la sombría tiniebla de donde procede la naturaleza húmeda de la que se constituye en el cosmo sensible el cuerpo del cual se abreva la muerte. Bien lo entendiste, pero dime ahora, ¿por qué el que se entiende a sí mismo va hacia sí mismo, como dice la palabra de Dios? Porque el padre de la totalidad, de quien nació el hombre, consiste de luz y vida. Has hablado muy bien. Luz y vida es el Dios y padre del que nació el hombre. Por consiguiente, cuando entiendas que estás hecho de vida y luz, y que procedes de ellas, volverás de nuevo a la vida. Así me habló Poimandres. Háblame aún, le dije, ¿cómo volveré yo a la vida? Oh, mente mía, porque el Dios dice, el que tiene intelecto se reconoce a sí mismo. ¿Es que no todos los hombres tienen intelecto? Cállate, parlanchín. Yo mismo, la mente, estoy al lado de los honestos y buenos, de los puros y compasivos, junto a los piadosos. Mi presencia los auxilia, y pronto descubren todas las cosas, y amorosamente apaciguan al padre, y le dan gracias con alabanzas y tiernos himnos ceremoniales. Y antes de entregar el cuerpo a la justa muerte, llegan a detestar los sentidos, pues ya saben cuáles son sus obras. Más aún, yo, la mente, no consentiré que triunfen las obras del cuerpo y su violencia. Como guardián de las puertas, impediré el ingreso de los actos malos y disolutos. Cortaré las fantasías. En cuanto a los insensatos, malos, perversos, envidiosos, arrogantes, asesinos e impíos, me quedaré lejos de ellos, y daré paso al genio vengador, el que aplica al hombre la parte más viva del fuego, y cae sobre él por los sentidos, y lo fortalece aún más, para que realice obras impías, de forma que le quepa en suerte un castigo íntegro, pues no deja de apetecer sin fin y de guerrear insaciable, y lo tortura y le aumenta el fuego hasta la máxima plenitud. ¡Qué bien me has enseñado todas las cosas como yo quería, oh mente! Pero dime ahora, ¿cómo es el regreso hacia arriba? Primero, al descomponerse el cuerpo material, lo entregas a la transformación, y tu figura humana deja de manifestarse. Entregas al genio tu personalidad ya inactiva, y los sentidos corporales remontan a sus fuentes, en cuyas partes se transforman, y de nuevo vuelven a confundirse con las energías. La agresividad y el deseo van a la naturaleza irracional, y así, de ahora en más, el hombre comienza a subir por la estructura. En la primera esfera, deja la energía de aumentar y de crecer. En la segunda, la industriosidad para el mal, dolo, ya inactivo. En la tercera, el deseo, fraude ya inactivo. Y en la cuarta, la ostentación del mando, ya sin ambición. En la quinta, la osadía profana y la presuntuosa temeridad. En la sexta, las ansias perversas de la riqueza, ya sin actividad, y en la séptima, espera la tramposa mentira. Entonces, desnudo de las obras de la estructura, entra en la naturaleza ogdoádica, dueño de su propia fuerza, y canta himnos con los seres al Padre. Entonces, todos los que presencian su llegada, se regocijan con él, y ya igual a sus compañeros, alcanza a oír a las potencias superiores a la naturaleza ogdoádica, que con voz dulce y peregrina, cantan himnos al Dios. Entonces, en buen orden, suben hacia el Padre, y entregados a las potencias, y ellos mismos hechos potencias, se transforman en Dios. Porque tal es el buen fin de los que poseen el conocimiento, divinizarse. ¿Qué esperas, pues, como heredero de todas estas cosas? ¿No te harás conductor de los dignos, de forma que por ti sean liberados por Dios? Habiendo dicho estas cosas ante mis ojos, Poimandres se mezcló con las potencias, y mientras yo daba gracias y dirigía mis alabanzas al Padre del Todo, me dejó Poimandres, cargado de poder e instruido sobre la naturaleza y la visión divina del Todo. Y comencé a anunciar a los hombres la hermosura de la piedad y del conocimiento. ¡Oh, pueblos! Vosotros, hombres nacidos de la tierra, entregados a la embriaguez, al sueño y a la ignorancia del Dios, volved a la sobriedad. Suspended la borrachera, pues estáis hechizados de un sueño irracional. Los que habiéndome oído, vinieron a mí, y les dije, ¿qué pasa con vosotros, oh hombres nacidos de la tierra? ¿Os habéis entregado a la muerte cuando se os ha concedido el poder de la inmortalidad? Reflexionad, vosotros, que hacéis camino con el error y habéis llegado a convivir con la ignorancia. Alejaos de la luz tenebrosa, y abandonando la ruina, compartid la inmortalidad. Entonces unos se marcharon, después de chancearse a mis costas, estando como estaban entregados al sendero de la muerte, pero otros me pedían que los instruyera arrojándose a mis pies. Pero hice que se levantaran, y puesto en conductor de la raza, enseñaba la palabra, cómo y de qué manera serían liberados, y sembraba en ellos las palabras de la sabiduría, y los alimentaba con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse por completo, los llamé a dar gracias al Dios, y cumplida la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su lecho. Por mi parte, grabé en mi alma los beneficios que me hiciera poimandres, y lleno de la plenitud que había deseado, me sentí colmado de alegría, porque el sueño del cuerpo se había transformado en vigilia del alma, la ceguera de la vista en visión auténtica, el silencio en preñez del bien, y la palabra en divulgación de bienes. Cosas que realmente ocurrieron porque acepté recibir de mi mente, es decir, de poimandres, el nombre del Poder Supremo. Llegué a ser soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, ofrezco este elogio al Padre Dios. Santo es el Dios y Padre de la totalidad. Santo es el Dios cuya voluntad se cumple en sus propias potencias. Santo es el Dios que quiso que lo conocieran y que es conocido por los suyos. Eres santo tú fundador de todas las criaturas por el nombre. Eres santo tú cuya imagen la entera naturaleza ofrece. Eres santo tú de quien la naturaleza no pudo reproducir la forma. Eres santo poderosísimo más que todas las potencias. Eres santo superior a cualquier superexcelencia. Eres santo mejor que todas las alabanzas. Recibe las puras ofrendas racionales del alma y del corazón tendidos hacia ti, inefable, impronunciable. Tú, que sólo puedes ser nombrado por el silencio. Te suplico no decaiga el conocimiento que corresponde a nuestra naturaleza humana. Acuérdame lo que pido y lléname de fortaleza y con esta gracia iluminaré a los de mi raza que están en la ignorancia a mis hermanos, tus hijos. Sí, acepto y soy testigo. Voy a vida y luz. Bendito seas, Padre. Tu hombre quiere colaborar en tu obra santificadora, puesto que le concediste todos los poderes. Tratado II. De Hermes Trismegisto a Asclepio Sobre el movimiento y las denominaciones de Dios Todo lo que se mueve, oh Asclepio, ¿no es verdad que se mueve en algo y es movido por algo? Más bien que sí. ¿Y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él? Necesario, sí. ¿Y el motor, o sea, lo que lo mueve, es más fuerte que lo movido? Más fuerte, claro. ¿Y no es necesario que sean de naturaleza? ¿Y no es necesario que sean de naturalezas opuestas, aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo? Absolutamente sí. ¿Y este universo no es más grande que cualquier cuerpo? De acuerdo. ¿Y es pleno y compacto porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos, o más bien, de todos los cuerpos que existen? Sí, así es. ¿El universo es un cuerpo? Sí. ¿Y se mueve? Más bien que sí. ¿Y de qué tamaño ha de ser el lugar en donde se mueve y de qué naturaleza? ¿No ha de ser mucho más grande, a fin de que pueda contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y se detenga? Debe ser algo inmensísimo, oh Trismegisto. ¿Y cuál será su naturaleza? ¿Y cuál será su naturaleza? ¿La opuesta? ¿No es así, Asclepio? Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporal. ¿De acuerdo? El lugar, pues, será incorporal, pero lo incorporal o es algo divino o es el Dios. Por algo divino no quiero decir aquí algo que haya pasado por la generación, sino algo nunca engendrado. Si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser. Pero si ponemos el Dios, será trascendental al ser. Y además, será inteligible de la siguiente manera. El Dios es lo primero que nosotros entendemos, bien que no lo sea en sí mismo, pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto de pensamiento. En el Dios, el pensamiento coincide con lo pensado, pero en nosotros no es así, por eso sólo pensamos en él, pero no lo alcanzamos en sí mismo. Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto es un Dios, sino en cuanto lo pensamos como lugar. Pero si lo pensamos como un Dios, no lo pensamos como un lugar, sino como la energía capaz de contener al todo. Todo lo que se mueve, no lo hace en algo que se mueve, sino en lo que está quieto. Y también lo que mueve está quieto, porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve. Pero entonces, ¡oh, trismegisto!, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? Porque se dice que las esferas de las estrellas errantes son movidas por las esferas de las estrellas fijas. No se trata allí, ¡oh, Asclepio!, de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto. No se mueven en forma similar, sino en forma contraria. Y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos. En consecuencia, la resistencia de ese punto es quietud. Por tanto, las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas. Y no es posible de otra manera, porque, ¿acaso las dos cosas que tú ves, que giran siempre en torno de un mismo punto y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas? Se mueven, ¡oh, trismegisto!, ¿y con qué movimiento, oh, Asclepio?, girando alrededor del mismo punto. Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente, alrededor de un punto excluye. De allí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo, permaneciendo estacionario por la contrariedad del movimiento. Te daré un ejemplo de la tierra palpable a simple vista. Observa cómo nadan los animales mortales, por ejemplo, el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de pies y manos, el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente. Este ejemplo es muy claro, trismegisto. Todo movimiento, pues, se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues, el movimiento del mundo y de todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior y hacia afuera, es decir, por los elementos inteligibles. Sea que se trate del alma, del espíritu u otro elemento incorporal. Porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo ni siquiera animado. ¿Qué dices, trismegisto? ¿No son cuerpos lo que mueven las maderas, las piedras y todas las demás cosas inanimadas? No, de ninguna manera, Asclepio. Lo que está dentro del cuerpo motor es lo inanimado. El cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta, ni al transportado. Por donde lo inanimado no mueve a lo inanimado. Mira entonces cuán sobrecargada está el alma que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente, pues, que lo que se mueve, se mueve en otra cosa, y es movido por otra cosa. ¿Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve? ¡Oh, trismegisto! Corrígete, Asclepio. ¿No es vacío ninguno de los seres que existen en razón misma de su realidad? Pues lo que es, no podría ser lo que es, si no estuviera lleno de realidad. Lo real, pues, nunca puede llegar a ser vacío. Pero, ¿no hay cosas vacías, oh, trismegisto, como una jarra, un frasco, un tonel y otras cosas semejantes? ¡Qué error terrible, Asclepio, creer que está vacío lo que está totalmente lleno y repleto! Pero, ¿qué dices, trismegisto, no es un cuerpo el aire? Lo es. Y este cuerpo no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos. ¿Acaso los cuerpos no están compuestos por los cuatro elementos? Todas las cosas que tú llamas vacías están llenas de aire. Sí, sí, de aire. También no están de los cuatro elementos. Y así llegamos a lo contrario de lo que tú decías, pues las cosas que tú llamas llenas, todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no dejan lugar al aire. Las cosas que tú llamas vacías deberían llamarse huecas, no vacías. Llenas están de aire y espíritu. Lo que tú dices es innegable, trismegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? ¿Qué es incorporal, Asclepio? ¿Pero lo incorporal qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. Pero entonces, ¿el Dios qué es? El que no es ninguna de estas cosas, y además es la causa del ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular. Porque no dejó ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen y no de los que no existen. Porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia ni para llegar a ser nada, y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. ¿Qué quieres decir con nunca dejar de ser? El Dios no es inteligencia, sino la causa de que la inteligencia exista. No es espíritu, sino causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino causa de la existencia de la luz. ¿Por dónde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres que sólo a él le pertenecen y a ningún otro? Porque ninguno de los demás que se llaman dioses, ni ninguno de los hombres, ni demonio alguno, puede de manera alguna ser el bien, sino sólo el Dios, que sólo es el bien y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del bien. Cuerpos son y alma, y no tienen lugar que pueda contener el bien. Tan grande es la grandeza del bien como la realidad de todos los seres corporales e incorporales, sensibles e inteligibles. He aquí el bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío, ni des al Dios ningún otro nombre, sino el único del bien. Lo contrario, también es impío. Ciertamente, todos pronuncian el nombre del bien, pero no todos saben lo que es. Por eso, tampoco saben lo que es el Dios. Pero por ignorancia llaman buenos a los dioses, y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos, ni pueden jamás llegar a serlo. El bien es lo que nunca se puede quitar al Dios, y es inseparable de él, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de Dios. Pero el Dios es el bien, no porque así se lo honre, sino por naturaleza. Pues una es la naturaleza del Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie de la que proceden los demás. Porque el bien es el dador de todo, y el que nada recibe, y el Dios todo lo da y nada recibe. Por tanto, el Dios es el bien, y el bien es el Dios. El otro nombre del Dios es el de el Padre, ahora a causa de que creó todas las cosas. El Padre es el que crea. Así la gente sensata considera a la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos. Y justamente, un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo. El alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene la naturaleza del varón ni de la mujer, lo que es execrable a los ojos del sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta por ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas. Tratado III De Hermes Trismegisto Discurso Sagrado Gloria de todas las cosas es el Dios y su ser divino y su naturaleza divina. Principio de todos los entes es el Dios y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia. Sabiduría que muestra lo que todas las cosas y cada una son. Principio es lo divino y es naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación. Había pues en el abismo una tiniebla inconmensurable y un agua y un espíritu sutil e inteligente. El poder divino los mantenía en el caos. Emergió entonces una luz pura que condensó a los elementos bajo la arena, extrayéndolos de la sustancia húmeda. Y todos los dioses se separaron de la naturaleza plena de semillas. Cuando todas las cosas eran indefinidas y no formadas, las livianas se separaron hacia arriba, las pesadas reposaron sobre el fondo de arena húmeda y por la acción del fuego todas y cada una de las cosas se iban definiendo y quedaban suspendidas a fin de que el espíritu las condujera. El cielo se dejó ver en siete círculos y se mostraron los dioses en forma de astros con todas sus constelaciones y la estructura quedó organizada con los dioses que había en ella y el orbe en su periferia giró en redondo en el aire, conducido en su curso circular por el espíritu divino. Cada dios, pues, realizó lo que era de su competencia, con su propio poder, y así nacieron las bestias cuadrúpedas y las que reptan, los animales del agua, las aves y toda semilla que germina y los tiernos brotes de todas las flores, pues contenían en sí la razón seminal del germen que renace, y las generaciones de los hombres, para que conozcan las obras divinas y den testimonio de la naturaleza proveedora de energía, para que la muchedumbre humana tome conocimiento de las cosas buenas y domine sobre todas las cosas bajo el cielo, para que crezcan en crecimiento y se multipliquen en multitudes y se obren los portentos de los que toda alma en la carne es capaz por el curso de los dioses cíclicos, para que se investigue en el cielo y por el curso de los dioses celestes las obras de los dioses y las obras de la energía de la naturaleza, a fin de que descubran las señales de los bienes y conozcan el poder divino, y que los agitados individuos sepan lo bueno y lo malo y descubran el hermoso arte de fabricar cosas buenas. Comienza entonces para ellos el vivir y el sutilizar, según el destino que les fuera asignado por los dioses cíclicos y el disolverse en lo que quedará después de dejar en la tierra grandes obras en recuerdo de su industria. Obras que se consumen, sí, con el fluir del tiempo, como todo ser de carne animada y de semilla que da fruto y como toda obra de arte, pero lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la necesidad del renacer y por causa del retorno cíclico de la naturaleza que está regido por un número, porque lo divino es el conjunto cósmico total renovado por la naturaleza, porque la misma naturaleza reposa en lo divino. Tratado IV De Hermes Trismegisto a su hijo Tat La crátera o la unidad Dado que el Creador hizo el mundo todo, no con las manos, sino por palabra, así pues piénsalo presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, uno único, como habiendo por propia voluntad creado los seres, porque de verdad son ellos su cuerpo, intangible, invisible, inconmensurable, más allá de la dimensión, incomparable con cualquier otro cuerpo. Porque no es fuego, ni agua, ni aire, ni espíritu, sino todas las cosas a partir de él. Ahora pues, siendo bueno, no sólo para sí quiso ofrecerse este cuerpo y embellecer la tierra, antes bien envió aquí abajo al hombre como ornamento de este cuerpo divino. Ser vivo mortal, ornamento del ser vivo inmortal. Y si bien el universo aventaja a los seres vivos en que vive eternamente, el hombre, a su vez, le aventaja por la razón y por la inteligencia. Contemplador de la obra del Dios, vino a ser pues el hombre, y se admiró y aprendió a conocer al Creador. De la razón, oh, el Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia, y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo, en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. ¿Y por qué, pues, oh Padre, el Dios no ha dado a todos la inteligencia? ¿Por qué, hijo mío, quiso ponerla ante las almas como premio del combate? ¿Y dónde la puso? Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo, y le mandó proclamar al corazón de los hombres lo siguiente, bañate en este mar de la inteligencia, tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que lo envió, tú que sabes para qué has nacido. Por consiguiente, todos cuantos aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio, todos los que se negaron al mensaje, estos tales, son los racionales. Los que no se procuraron la inteligencia, los que ignoran por qué nacieron y de quién provienen. Las sensaciones de estos hombres son semejantes a los de los animales irracionales, y como su temperamento es pasión y cólera, son incapaces de admirar las cosas dignas de ver. Antes se dedican a los placeres y a los apetitos corporales, y piensan que para eso han nacido los hombres. Por el contrario, los que se hicieron partícipes del don del Dios, o Tat, estos, por comparación de conductas, son inmortales en oposición a aquellos mortales. Abarcan en su propia inteligencia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, y lo que se puede encontrar más allá del cielo. Tanto se han elevado a sí mismos, que vieron el bien, y viéndolo, consideraron la vida de aquí abajo como un simple pasatiempo, y menospreciando todas las cosas corporales e incorporales, se apresuran hacia el uno y único. Esta es, oh, Tat, toda la ciencia de la inteligencia, abundancia de cosas divinas y comprensión del Dios, pues el mar del que hablamos es divino. Oh, padre, yo también quiero bañarme en él. Pero si primero no odias el cuerpo, oh, hijo, no te puedes bien amar. Amándote tendrás la inteligencia, y poseyéndola participarás también de la ciencia. Pero, padre, ¿qué dices? Que es imposible, hijo mío, adherirse a ambas cosas, a las mortales y a las divinas, porque, como hay dos clases de seres, unos corpóreos y otros incorpóreos, en los que reside lo perecedero y lo divino, al que quiera elegir, no le queda sino optar por uno u otro, porque es imposible hacerlo por los dos, y no quedando sino que elegir, el desechar del uno manifiesta la energía del otro. Ahora bien, el hecho de elegir lo mejor no sólo dignifica al hombre que ha optado por la hermosura, sino que además testifica de su religiosidad. En cambio, al escoger lo peor, el hombre se autodestruye, y aunque no sea en sí una falta contra el Dios, hay una cosa cierta, y es que, dejándose arrastrar por la sensualidad física, se pasea por el mundo como esas agrupaciones que avanzan en medio de las manifestaciones y que, sin hacer nada útil, no dejan de molestar a los demás. Estando las cosas así, oh, tat, hemos gozado y siempre gozaremos de las cosas que vienen del Dios, pero de las cosas que resultan de nosotros que tengan sus consecuencias. La causa de nuestros males no es el Dios, sino nosotros mismos, porque las preferimos a los bienes. ¿Ves, pues, hijo mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar, y cuántos coros de genios, y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros, a fin de que nos apresuremos hacia el Uno y Único? Porque inagotable es el bien, ilimitado e interminable, porque tampoco tiene un comienzo, bien que para nosotros parece comenzar cuando empezamos a conocerlo. El conocimiento del bien no es causa de su principio, pero el empezar a conocerlo nos sugiere que recién comienza. Tomémonos de su comienzo y caminémoslo entero, a prisa, porque es un camino lleno de obstáculos el de abandonar lo acostumbrado y lo presente para regresar a lo antiguo y original. Lo que vemos nos complace y desconfiamos de lo que no vemos, pues lo pernicioso es lo más conspicuo. El bien, en cambio, es invisible a los ojos, porque no tiene aspecto ni nada que lo pueda representar, y en consecuencia sólo se parece a sí mismo y es distinto de todo lo demás. es imposible que lo corpóreo pueda representar lo incorpóreo. Esta es la diferencia entre lo semejante y lo distinto y lo que le falta a lo distinto para llegar a lo semejante. Por consiguiente, la unidad, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Siendo la unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra a todos los números y no es engendrada por ninguno de ellos. En efecto, todo lo que ha sido engendrado es imperfecto y divisible, capaz de crecer y disminuir, pero nada parecido ocurre con lo perfecto. Lo que aumenta, aumenta gracias a la unidad, pues está condenado por su propia debilidad a no poder prescindir de la unidad. Esta es, pues, oh, Tat, la imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme, hijo, encontrarás el camino hacia las cosas superiores, digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. La contemplación tiene una virtud propia. Se apodera de los que han contemplado una vez y se los atrae así como el imán atrae al hierro. Tratado quinto de Hermes Trismegisto a su hijo Tat, que el Dios, no siendo manifiesto, es lo que más manifestado está. Voy a desarrollar este tema para ti, oh, Tat, para que no te falte la iniciación al Dios que es superior a todo nombre. Debes saber que lo que a la mayoría parece inmanifiesto será para ti lo más manifiesto. No podría ser lo que es si no fuera inmanifiesto, porque todo lo que se ve ha sido engendrado. Hubo un día en que comenzó a manifestarse. En cambio, lo inaparente es eterno y no necesita de la manifestación, porque eternamente existe y provoca que todas las demás cosas se manifiesten. Es no manifestado y lo es desde siempre. Siendo el manifestador de todo, él mismo no se manifiesta, engendra y no es engendrado. Hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos, pues la representación sensible es cosa de los seres que han sido engendrados, ya que nacer no es otra cosa sino ser perceptible en la representación sensible. Por tanto, es evidente que el único no engendrado es a la vez inimaginable e inmanifiesto, y el que hace que todas las cosas pasen por la fantasía, él mismo se muestra a través de todas las cosas y en todas las cosas y mucho más aquellos de los cuales quiso dejarse ver. Tú, pues, hijo mío, ruega primero al Señor Padre y solo y no uno, sino por el cual el uno existe, que te conceda entender al Dios tan inmenso y que permita que sus rayos, aunque no sea más que uno, ilumine tu inteligencia. Solo la inteligencia ve lo invisible, porque ella misma es invisible. Cuando seas capaz, se aparecerá, oh, taat, a los ojos de tu inteligencia. No es celoso el Señor y se deja ver a través de todo el mundo. ¿Acaso puedes ver la inteligencia y tomarla con las manos y contemplar la imagen del Dios? Y si no puedes ver lo que está en ti, ¿cómo podría él, en ti mismo, dejarse ver a tus ojos? Si lo quieres ver, considera al Sol, piensa en el curso de la Luna, considera el orden de los astros. ¿Quién conserva el orden? Todo orden implica un principio determinante respecto del número y del lugar. El Sol, Dios supremo de los dioses del cielo, al cual todos los dioses del cielo reverencian como rey y dinasta, ese mismo Sol tan inmenso, más grande que la Tierra y el mar, admite encima de él a sus menores, los orbitantes astros. ¿A quién reverencia, hijo mío, a quién teme? ¿Cada uno de estos astros que están en el cielo no realizan un curso similar o equivalente? ¿Quién fijó para cada uno la manera y el tamaño de su giro? Mira la rosa que gira sobre sí misma y que arrastra en su girar a todo el estrellado cielo. ¿Quién es el dueño de esta máquina? ¿Quién circunscribe al mar en sus límites? ¿Quién asentó la Tierra? Porque hay alguien, oh, Taat, amo y creador de todas estas cosas. ¿No se conservaría lugar o número o medida ninguna si no existiera un creador? Porque todo lo que es desorden, vacío y falta de medida no supone un creador. Y aún esto mismo no carece de amo, hijo, porque si lo que carece de orden es incompleto, todavía posee, esto es, la manera del orden, porque aún así está bajo el dominio del amo que todavía no le impuso el orden. Ojalá se te concediera tener alas y alzarte por el aire y allí, en medio del cielo y de la tierra, pudieras ver el corazón de la tierra, el fluir de las olas del mar, las corrientes de los ríos, el libre flotar del aire, la agudeza del fuego, la carrera de los astros, la rapidez del cielo, su girar siempre sobre el mismo punto. ¡Oh, qué panorama feliz, hijo mío, contemplar de una sola vez todas estas cosas! Lo inmóvil en movimiento y lo inmanifestado manifiesto en su creación, tal es el orden del cielo y tal la belleza del orden. Si quieres por otro lado mirar por los seres perecederos que habitan sobre la tierra y en las profundidades, considera, hijo mío, cómo el hombre es creado en el vientre, examina con atención la técnica de tal creación y aprende a conocer quién es el creador de esta bella y divina figura que es el hombre, quién cinceló la órbita de los ojos, quién perforó los orificios de la nariz y de los oídos, quién abrió la boca y entendió los tendones y los ató, quién canaliza por las venas, quién solidificó los huesos, quién cubrió la carne de piel, quién separó los dedos, quién aplanó la planta del pie, quién abrió los conductos, quién alargó el brazo, quién hizo al corazón en forma de pirámide, quién expandió el hígado, quién cavó las concavidades del pulmón, quién creó el ancho espacio del vientre, quién puso en evidencia las partes más nobles y quién ocultó las vergonzosas, mira cuántas técnicas para un mismo material y cuántas pinceladas para un mismo diseño y todas admirablemente bellas y exactamente conmesuradas tan diversas unas de otras. ¿Quién, pues, ha creado tantas maravillas? ¿Cuál madre y cuál padre sino el Dios inmanifiesto que por su propia voluntad creó todas las cosas? ¿A nadie se le ocurre que una pintura o una escultura hayan sido hechas sin pintor o sin escultor? ¿Y esta creación acaso nació sin creador? ¡Oh, colmo de ceguera, colmo de impiedad, colmo de reflexión! No se te ocurra nunca, hijo, separar la criatura del creador. Más bien, y aún más, es más grande que cuanto puede estar implicado en la palabra Dios. Tal es la grandeza del padre de todas las cosas, porque él es el único que es padre, y ser padre esa es la actividad que le es propia. Y si me fuerzas a que diga algo más audaz, te diré que la naturaleza del Dios no es otra cosa que dar a luz y crear todas las cosas, y dado que nada puede venir a la existencia sin el Hacedor, no puede él existir eternamente si no es creando siempre todas las cosas, las del cielo, las del aire, las de la tierra, las que están en las profundidades, en todas las partes del mundo, en la totalidad del todo, en lo que respecta al ser y en lo que hace al no ser. En en la totalidad nada hay que él no sea. Él mismo es las cosas que son y también las cosas que no son, porque de las cosas que son, él hizo que aparecieran, pero a las que no son, las conserva dentro de él. Él es el Dios superior a todo nombre, él el inmanifestado, él el más manifiesto, que ve por la inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporal, que es muchos cuerpos, o mejor, que es todos los cuerpos, nada es que él no sea, todo lo que es, todo lo es él también, y por eso es nombrado con el nombre de todas las cosas, porque por ser el padre del todo, no tiene un nombre que le sea propio, ¿quién podría bendecirte más de cuando tú mereces o te corresponda? ¿A dónde miraré para bendecirte? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Adentro? ¿Fuera? No hay ninguna forma, ningún lugar en derredor tuyo, ni ninguno en absoluto de todos los seres? Todo está en ti, todo existe por ti, todo da si nada recibes, porque todo lo tienes y nada hay que tú no poseas. ¿Cuándo te cantaré himnos? No hay época ni tiempo conveniente para ti, ¿y sobre qué asunto te cantaré? ¿Por las cosas que has hecho o por las que todavía no hiciste? ¿Por las que has manifestado o por las que tienes ocultas? ¿En razón de qué te cantaré? ¿Cómo siendo mi propio dueño, como teniendo algo propio, como siendo otra cosa? Porque tú eres lo que soy, lo que hago, lo que digo, porque tú eres todo y no hay más nada. Lo que no es, tú lo eres. Tú eres todo lo que ha nacido y todo lo que no ha nacido. Pensador eres la inteligencia, Creador eres el Padre, Dios en tanto que dador de la energía, bueno en tanto que hacedor de todo. Tratado Sexto Que el bien sólo es en Dios y en ningún otro. El bien, oh Asclepio, no está en nadie, sino solamente en Dios, o mejor digamos, que el Dios mismo es eternamente el bien. Siendo así, pues, el bien será la realidad de todo movimiento y toda evolución, pues nada ni nadie está privado de realidad. Realidad que, en sí misma, posee una energía sin carencias y sin excesos, plenísima, provisora, existente además en la raíz de todas las cosas. Por consiguiente, cuando digo que provee el bien, entiendo que es buena en todo y siempre. Pero esto no corresponde a nadie, sino a sólo el Dios, porque de nada carece ni lo pervierte el deseo de poseer, porque no hay cosa alguna de la totalidad que él pueda perder y cuya pérdida lo entristezca, porque la tristeza es una parte del mal, ni nada es más fuerte que él ni puede ser su enemigo, nada puede someterlo a injuria, y nada puede excitar su aprecio ni provocar su irritación por desobediencia, ni nadie provocarle celos por ser más sabio que él. Nada de esto pertenece a la realidad. ¿Qué le queda si no sólo el bien? Y así como de esta realidad no se puede decir ninguna otra cosa, así tampoco en todas las demás cosas no se encontrará el bien. En efecto, en todas las cosas están todas las otras cosas, en las pequeñas y en las grandes, en cada una y aún en este mismo viviente más grande y poderoso que todas. Todo lo que ha sido engendrado padece, ya que la misma generación es un padecer, pero allí donde hay padecer de ninguna manera está el bien. Donde está el bien no hay lugar para un solo padecer. Donde está el día no puede estar la noche, ni cuando es de noche puede ser de día. Es imposible que el bien se halle dentro de la generación, sino sólo en lo inengendrado. Sin embargo, así como a la materia le fue concedido participar de todas las cosas, así también participó del bien. Es de esta manera que el mundo se dice bueno porque el mundo hace todas las cosas y es bueno por ese hacer. En cuanto a todas las demás cosas, allí no existe el bien, porque son pasibles y cambiantes y productoras de seres pasibles. En cuanto al hombre, es una mezcla de bien y de mal, porque cuando el mal no es excesivamente malo, aquí abajo es el bien, y el bien aquí abajo siempre tiene una parte pequeñita de mal. Por eso es imposible que el bien aquí abajo esté totalmente libre del mal, pues el bien aquí abajo se maleficia, y si se vuelve malo, deja de ser bueno. Dejando de ser bueno, se vuelve malo. Por eso sólo en el Dios existe el bien, es decir, el Dios mismo es el bien. En los hombres, oh, Asclepio, sólo se conserva el nombre del bien, pero de ninguna manera es tal, porque es imposible, porque el bien no cabe en un cuerpo corporal, porque de todas partes está angustiado por el mal, por penas y sufrimientos, por deseos y cóleras, por la ilusión y la opinión insensatas, y el peor de los males, Asclepio, es que se confía aquí abajo que cada una de las cosas que hemos nombrado son el más grande bien, cuando son el mal más insoportable. La avidez es el conductor de todos los males, y la confusión es aquí abajo la falta del bien. pero doy gracias al Dios que en lo que respecta al conocimiento del bien, puso en mi inteligencia el concepto de su imposibilidad en el mundo. El mundo es la plenitud del mal, el Dios es la plenitud del bien, o el bien es la plenitud del Dios, porque a su alrededor, como realidad, gravitan las cosas bellas, pero las suyas propias se muestran, por así decirlo, mucho más puras y auténticas. Hablando con osadía, oh, Asclepio, la realidad del Dios, si tiene una, es la belleza, y es imposible percibir la belleza y el bien en las cosas del mundo. Todo lo que es posible de ver son imágenes ilusorias y como bosquejos, pero lo que no cae bajo la vista es la realidad de lo bello y de lo bueno. Y así como el ojo no puede ver al Dios, así tampoco puede ver lo bello y lo bueno, porque son partes enteras del Dios, propias sólo de él, particulares, inseparables, amabilísimas, de las cuales hay que decir o que el Dios las ama, o que ellas aman al Dios. Si puedes comprender al Dios, comprenderás lo bello y lo bueno, lo soberanamente luminoso, lo soberanamente iluminado por el Dios, porque esa belleza es incomparable y ese bien inimitable como el mismo Dios. Por tanto, en la medida que comprendas al Dios, así comprenderás lo bello y lo bueno. Ambos son incomunicables a los otros seres vivos porque son inseparables del Dios. Cuando tu celo te lleve a investigar sobre el Dios, lo harás también sobre la belleza, porque uno es el camino que conduce allí, piedad con conocimiento. De aquí resulta que los que no conocen y no están tampoco en el camino de la piedad, se atreven a decir que el hombre es bello y bueno, no habiendo contemplado ni en sueños lo que es el bien, pero poseídos como están por todos los males, creen que el mal es el bien y así se acostumbran insaciablemente al mal, temen que les falte y luchan por todos los medios no sólo para poseerlo sino aún para acrecentarlo. Estas cosas o Asclepio son bellas y buenas al sentir de los hombres y nosotros no podemos rehuirlas ni odiarlas porque las necesitamos y no podemos vivir sin ellas. Tratado séptimo que la ignorancia de Dios es el mayor mal entre los hombres ¿A dónde vais ebrios o hombres que os bebéis tan puro el vino de la ignorancia que ya no lo podéis soportar y estáis por vomitarlo? Quedad sobrios, deteneos, alzad los ojos del corazón si no todos al menos los que puedan porque el mal de la ignorancia inunda la entera tierra y corrompe al alma aprisionada en el cuerpo impidiéndole anclar en el puerto de la libertad no os dejéis arrastrar por la impetuosidad del oleaje antes aprovechando una creciente los que podáis alcanzad el puerto de la libertad anclad allí buscad la mano que os guíe a las puertas del conocimiento donde está la luz brillante libre de toda tiniebla donde nadie se emborracha sino donde todos sobrios alzan los ojos del corazón hacia aquel que quiere ser visto porque no se deja oír ni describir ni ver con los ojos sino con la inteligencia y el corazón pero antes es necesario que desgarres la vestidura que llevas el velo de la ignorancia el sostén de la maldad el cepo de la degradación el antro tenebroso la muerte viva el cadáver sensible la tumba que siempre te acompaña el ladrón doméstico el que por lo que ama te odia y por lo que odia te cela este es el enemigo que revestiste como túnica que te estrangula y te arrastra abajo hacia él no sea que alces la mirada y contemplando la belleza de la verdad y el bien que allí reside comiences a odiar su maldad comprendes las trampas que contra ti maquina pues atonta el sentido de observación tan despreciado cegándolo con abundante materia abundando en innobles voluptuosidades para que no escuches las cosas que debes oír ni mires las cosas que tienes que ver tratado octavo que ningún ser perece sino que equivocamente se denomina destrucción y muerte a lo que no es sino cambio corresponde ahora hijo mío enseñarte por un lado de qué manera el alma es inmortal y por otro cuál es la energía que dispone y disuelve el cuerpo porque la muerte no tiene nada que ver con estas cosas es un concepto elaborado sobre el término inmortalidad sea por vaciamiento sea por privación del prefijo negativo in al decir mortal por inmortal porque la muerte es una destrucción pero en el mundo nada se destruye dado que el mundo es el segundo dios y el viviente inmortal es imposible que alguna parte del viviente inmortal venga a morir ahora bien todas las cosas que están en el mundo son partes del mundo y mucho más el hombre el viviente racional porque primero antes de todos los seres está dios eterno no nacido creador de la totalidad en segundo lugar viene aquel que ha sido engendrado por él su imagen por él conservado y alimentado y dotado de inmortalidad y que como procedente de un padre eterno vive siempre y es inmortal porque vivir siempre difiere de eterno porque lo eterno no fue engendrado por otro y si fue engendrado lo fue por sí mismo nunca fue engendrado pero siempre engendra lo que es eterno el todo no es eterno pero el padre mismo del todo sí el mundo fue engendrado inmortal por el padre y todo lo que tenía materia quedó bajo su dominio el padre creó el todo como un cuerpo y al darle volumen lo hizo a semejanza de una esfera y le concedió este atributo de la inmortalidad siendo la misma materia inmortal poseedora eternamente de la inmortalidad más aún el padre diseminando la variedad de las especies en la esfera allí las encerró como en un antro pues quería otorgar la belleza de su propia abundancia en forma de una diversidad completa en torno de todo el cuerpo puso a la inmortalidad de manera que aún si la materia quisiera abandonar la disposición del cuerpo no pudiera disolverse en la desorganización a la cual tiende por naturaleza porque la materia era desorganización cuando todavía no estaba conformada en cuerpos y sin embargo aquí abajo conserva aún un desorden restringido a las otras variedades menores la facultad de aumentar y la de disminuir que los hombres llaman muerte pues el desorden ocurre con respecto a los vivientes terrestres los cuerpos del cielo en cambio poseen un orden propio que les fue asignado por el padre desde el principio orden que se conserva sin disolución por el retorno de cada uno a su punto de partida el retorno al origen de los cuerpos terrestres es la disposición de la disolución es decir la disolución es un retorno a los cuerpos indisolubles a saber los inmortales y es así como se produce pérdida del sentido pero nunca destrucción de los cuerpos el tercer viviente es el hombre engendrado a imagen del mundo único de acuerdo a la voluntad del padre de todos los vivientes terrestres a poseer la inteligencia y que así no sólo está unido al segundo dios por similitud y concordancia sino también al primero por recibir de él la inteligencia por eso a aquel lo percibe como cuerpo por los sentidos a este lo acoge por la inteligencia aprendiéndole como incorporal y inteligencia el bien entonces este viviente no se destruye corrígete hijo y entiende que es dios que es mundo que es viviente inmortal que es viviente disoluble y comprende que el mundo ha sido hecho por el dios y en el dios el hombre por el mundo y en el mundo siendo el dios principio y envoltura y disposición de todas las cosas tratado noveno en torno al pensar y al sentir que sólo en dios y en ningún otro existe lo bello y lo bueno ayer o asclepio te di el discurso perfecto hoy considero conveniente continuar con la exposición del tema de la sensación sensación e inteligencia según la opinión común difieren en que la primera es material y la segunda esencial según mi opinión ambas y me refiero a los hombres están unificadas sin distinción entre sí en los demás seres vivos la sensación está unida a la naturaleza en los hombres lo está la inteligencia la inteligencia difiere de la intelección como dios de la actividad divina pues así como la actividad divina procede de dios así la intelección de la inteligencia siendo hermana de la razón o mejor ambas son instrumentos una de la otra pues la razón no se expresa sin la inteligencia ni la inteligencia se manifiesta sin la razón así pues la sensación y la inteligencia entrelazadas confluyen en el hombre pues para poder pensar se requiere de ambas sensación e inteligencia pero no se podría pensar en una intelección sin el concurso de la sensación como cuando en sueños imaginamos visiones a mí me parece que nacidas ambas energías en la visión del sueño se despiertan precisamente por la sensación y una parte de la sensación va al cuerpo y otra al alma y cuando ambas partes de la sensación concuerdan entre sí se expresa nuevamente el pensamiento parido por la inteligencia porque la inteligencia da a luz todos los pensamientos buenos cuando es de Dios de quien recibe la semilla y contrarios cuando de alguno de los genios porque no hay lugar en el mundo que carezca de genio genio que iluminado como lo está por Dios sobreacaeciendo siembra la semilla de su propia energía y la inteligencia da a luz lo sembrado adulterios homicidios castigos a los padres saqueos de templos impiedades muertes por ahorcamiento o arrojo en despeñaderos y las otras muchas cosas que son obras de los genios las semillas de Dios en cambio son pocas en número pero grandes bellas y buenas virtud prudencia piedad la piedad es el conocimiento de Dios y el que descubre el conocimiento pleno de todos los bienes posee los pensamientos divinos que nada tienen que ver con los de la multitud por eso los que viven en el conocimiento no agradan a la multitud ni la multitud se complace en ellos los tiene por locos se mofan de ellos se los odia y se los desprecia y quizá tal vez los maten porque como he dicho la maldad habita aquí abajo como en su propia casa su casa es la tierra no el mundo como algunos dirán por blasfemia pero ciertamente el hombre piadoso que tiene conciencia de su conocimiento todo lo soporta para un hombre tal todas las cosas son buenas aún las que para otros son malas en medio de las asechanzas refiere todo al conocimiento y sin ayuda de nadie transforma el mal en bien vuelvo al tema de la sensación es propio del hombre pues que sensación y inteligencia estén íntimamente unidas pero como antes dije no todo hombre goza del entender porque hay un hombre material y un hombre esencial el material está con la maldad posee como dije la semilla de la inteligencia de los genios el otro liberado por dios está por su esencia con el bien porque dios creador de todas las cosas al crearlas hace a todas a su semejanza pero habiendo sido hechas buenas difieren en el uso que hacen de su energía porque el movimiento cósmico en su ir rozando crea las cualidades de las criaturas unas desfiguradas por la maldad otras purificadas por el bien porque el mundo o asclepio tiene también su sensación y su intelección propias no como las humanas ni multiformes pero en verdad más fuertes y simples el sentir y el entender del mundo es un solo hacer todas las cosas y deshacerlas en ellas mismas siendo como es instrumento de la voluntad de dios y habiendo sido hecho verdaderamente como un instrumento depósito de todas las semillas crea en sí mismo todas las cosas activamente y disolviéndolas las renueva y a través de la disolución como buen agricultor de la vida les otorga llevándolas la renovación por la transformación ninguna cosa hay que el mundo no engendre con vida portándolas a todas siendo a la vez el lugar y el creador de la vida ahora bien todos los cuerpos están hechos de materia pero diversamente unos de tierra otros de agua unos de aire otros de fuego todos son compuestos con fórmulas más o menos complejas los más complejos son los más pesados los más simples los más livianos es la velocidad del movimiento del mundo la que obra la diversidad cualitativa de las criaturas porque el soplo del mundo en rápida sucesión de tonos ofrece la diversidad de las criaturas y después no hay sino un solo todo plenitud de la vida en verdad dios es el padre del mundo el mundo lo es de las cosas que están en el mundo porque el mundo es el de Dios y las cosas que están en el mundo del mundo salieron y con derecho se dice que el mundo es un cosmos pues organiza y embellece todas las cosas en la diversidad de la creación por la continuidad de la vida la actividad incansable la rapidez de la necesidad la disposición de los elementos y el buen orden de todo lo que nace por eso necesariamente y con propiedad el cosmos la sensación y la intelección en todos los seres vivos vienen y entran desde afuera como una brisa de alrededor pero el mundo poseyéndolas de una sola vez al nacer las recibió de Dios por otro lado Dios no carece de sensación ni de intelección como algunos pensaron es por superstición que blasfeman todas las cosas que son asclepio están en Dios producidas por Dios y pendientes de lo alto algunas actúan por el cuerpo unas mueven por la sustancia anímica otras dan la vida por el soplo otras acogen a lo que ha muerto y así es verdaderamente más aún afirmo que el mundo no contiene a las cosas pero para dejar clara la verdad el mundo es todas las cosas no se las agrega desde afuera las da de sí mismo afuera y tal es la sensación y la intelección de Dios mover siempre todas las cosas y nunca jamás ocurrirá que nada de lo que existe pueda ser abandonado y cuando digo de lo que existe quiero decir de Dios porque Dios contiene todo lo que existe y nada está fuera de él ni él ni él está fuera de nada todas estas cosas o asclepio si tienes entendimiento las tendrás por verdaderas pero si no entiendes te serán increíbles porque creer es entender descreer es no entender porque la razón no se acerca a la verdad pero la inteligencia es poderosa y una vez conducida por la razón hasta las puertas tiene la capacidad de acercarse a la verdad entonces abrazando con la intelección todas las cosas y viendo que están de acuerdo con lo que la razón explica cree y descansa en esta bella fe para quienes pues por Dios entendieron las cosas dichas las hallarán creíbles pero los que no las entendieron las descreerán terminan aquí las cosas que queríamos decir sobre la sensación y la intelección tratado décimo de Hermes Trismegisto la llave pasclepio fue a ti a quien ayer dedicamos nuestra lección la de hoy justo es dedicarla a Tat ya que no es más que un resumen de las lecciones generales que con él charlamos pues bien Dios padre o Tat tiene la misma naturaleza o más bien la misma acción que el bien pues el término naturaleza corresponde a crecer brotar y se aplica a las cosas que se modifican y se mueven y no se mueven esto es a las divinas y humanas a las cuales pertenece en otro lugar leccionamos sobre temas divinos y humanos sobre los que hay que seguir elucubrando ahora bien la acción del Dios es su buen querer y su naturaleza querer que todo exista que otra cosa no es el Dios y padre y el bien sino la existencia de todas las cosas que todavía no son y por cierto la realidad misma de las que son esto es Dios esto es el padre esto es el bien y no le corresponde ninguna otra cosa aunque el mundo mismo y el sol mismo son también padre de los seres participados no son causa del bien de los seres vivos ni de la vida de igual manera y si lo fueran lo verían absolutamente por la necesidad que les impone la voluntad buena sin la cual nada puede existir o nacer un padre es la causa de la siembra y la subsistencia de sus hijos por el impulso del bien que recibió del sol porque el creador es el bien el crear no puede hallarse en nadie sino solamente en él que nada recibe y quiere que todo sea pero no quiero decir o taat el que hace porque un tal a veces deja de hacer en el sentido que algunas veces hace y otras no de cuanto hace o de que hace algunas veces haciendo cuantas o tales cosas otras haciendo las contrarias dios es el padre y el bien de todas las cosas que existen y así es en verdad para quien puede ver porque esto es lo que dios quiere ser y es y que sea su atributo o más bien su propia realidad porque todas las demás cosas existen por él y propio del bien es que se lo reconozca como el bien o tat oh padre nos has dejado repletos de una buena y bella visión y poco falta para que la mirada de mi inteligencia caiga reverentemente ante tal divina visión pero no como los rayos inflamados del sol que hieren la vista con su luz y obligan a cerrar los ojos no es así la visión del bien por el contrario ilumina y tanto más cuanto más puede el que es capaz de acoger el influjo de este resplandor espiritual que es más intenso en su amplitud que los rayos del sol pero que no daña y desborda de inmortalidad de todo tipo que pueden beber de ella un poco más frecuentemente se adormecen y pasan de lo corporal a estarse gozando de esta bellísima visión como urano y cronos nuestros ancestros ojalá que también nosotros pudiéramos oh padre ojalá hijo por ahora sin embargo aún somos débiles para tal visión y aún nos faltan las fuerzas para abrir los ojos de la inteligencia y contemplar la hermosura de aquel bien hermosura imperecedera incomprensible entonces la verás cuando ya nada tengas que decir de ella porque el conocerla es un silencio divino y un reposo absoluto de todos los sentidos ni por consiguiente puede ya nada percibir el que la percibe ni otra cosa contemplar el que la contempla ni escuchar ninguna otra cosa ni poder siquiera mover el cuerpo porque pierde conciencia de las sensaciones y aún de los movimientos del cuerpo y así quédase quieto inundada de luz la inteligencia y resplandecida el alma entera la saca del cuerpo y transforma todo el ser en la realidad porque es imposible hijo mío que por haber contemplado la hermosura del bien el alma sea divinizada estando en el cuerpo de un hombre qué quieres decir por ser divinizado padre toda alma separada hijo se transforma de nuevo qué quieres decir por separada no escuchaste en las lecciones generales que del alma una del todo salieron todas las almas que ruedan desparramadas por todo el mundo pues bien estas mismas almas pasan por muchas transformaciones unas para mejor otras para peor porque las de reptiles se transforman en animales acuáticos las acuáticas en terrestres las terrestres en aves las aéreas en hombres y las de los hombres finalmente gozan del principio de inmortalidad de transformarse en genios y entrar después en el coro de los dioses porque hay dos coros de dioses los errantes y los fijos tal es la gloria y el honor perfectísimo del alma pero si el alma que entró en un hombre se mantiene en la maldad no goza de la inmortalidad ni participa del bien antes refluye hacia atrás y retrocede por el camino que conduce hasta los reptiles tal es la pena del alma perversa la perversión del alma es la ignorancia porque el alma cuando no conoce nada de los seres ni de su naturaleza ni tampoco del bien ciega total sufre el combate que contra ella levantan las pasiones del cuerpo y desgraciada ignorándose a sí misma sirve de esclava a cosas que le son ajenas y corruptas y carga el cuerpo como un pesado fardo y no se gobierna sino que es gobernada tal es la perversión del alma por el contrario la fuerza del alma es el conocimiento porque el que conoce es bueno y piadoso y adivino y quien es este padre el que no habla mucho ni escucha muchas cosas pues el que disputa ambigüedades y escucha novelerías pelea con que a dios y padre y al bien no se lo dice ni se lo escucha y siendo así las cosas es verdad que todos tienen los sentidos porque sin ellos no se podría vivir pero el conocimiento difiere en mucho de los sentidos pues la sensación se produce a partir de lo que influye más el conocimiento es la perfección de la ciencia ciencia que es un del dios pues toda ciencia es incorporal ya que utiliza como órgano la inteligencia como la inteligencia a su vez el cuerpo dos cosas pues dependen del cuerpo las espirituales y las materiales todo pues tiene que consistir a partir de la oposición y la contrariedad y es imposible que sea de otra manera y entonces ¿quién es el dios material que vemos? el mundo que vemos es hermoso pero no es bueno porque es material y fácilmente pasible primero de todos los pasibles segundo en los seres incompleto pues ciertamente comenzó una vez y existe para siempre está en la transformación y siempre es engendrado y es el transformador de la cualidad y la cantidad porque se mueve y todo movimiento material es transformación tratado décimo primero el pensamiento a Hermes Trismegisto retiene la lección con firmeza oh Hermes Trismegisto y conserva en tu memoria lo que digo porque no dudaré en decirte lo que hay en mí a pesar de que tantos han dicho tantas y tan diferentes cosas referentes al todo y a Dios sin embargo no llegué a la verdad tú pues soberano señor esclareceme sobre el tema porque confío en que tú sólo tú querrás manifestarme la verdad atiende hijo lo que hay de Dios y del todo Dios el siglo el mundo el tiempo la transformación Dios creó al siglo el siglo al mundo el mundo el tiempo el tiempo a la transformación la realidad de Dios por así decir es el bien la hermosura la felicidad la sabiduría la realidad del siglo es la identidad la del mundo el orden la del tiempo el cambio la de la transformación la vida y la muerte la energía de Dios es inteligencia y alma la del siglo es permanencia e inmortalidad la del mundo ir y volver del punto de partida a la máxima oposición la del tiempo crecer y menguar la de la transformación la cualidad por consiguiente el siglo está en Dios el mundo en el siglo el tiempo en el mundo la transformación en el tiempo y es así como el siglo permanece estable alrededor del Dios el mundo se mueve en el siglo el tiempo pasa en el mundo y la transformación evoluciona en el tiempo por consiguiente la fuente de todas las cosas es Dios realidad de las cosas es el siglo su materia es el mundo el poder de Dios es el siglo la obra del siglo es el mundo que nunca comenzó pero es engendrado eternamente por el siglo por donde el mundo no pertenecerá jamás el siglo es inmortal ni nunca será destruido nada de lo que hay en el mundo el mundo está rodeado totalmente por el siglo y que es la sabiduría de Dios el bien y la hermosura y felicidad y la virtud total y el siglo el siglo pues creó al mundo con orden y belleza poniendo inmortalidad y permanencia en la materia en efecto pues la generación de la materia depende del siglo así como el siglo a su vez de Dios la transformación y el tiempo están en el cielo y en la tierra pero tienen naturaleza distintas en el cielo sin cambios e indestructibles en la tierra con cambio y destrucción y Dios es el alma del siglo el siglo del mundo el cielo de la tierra y Dios está en la inteligencia la inteligencia en el alma el alma en la materia todas las cosas a través del siglo y a todo este inmenso cuerpo en el que están todos los cuerpos un alma plena de inteligencia lo llena por dentro y lo envuelve por fuera vivificando el todo por fuera a este viviente enorme y perfecto el mundo por dentro a todos los seres vivos y arriba en el cielo permanece siempre idéntica a sí misma y abajo en la tierra produce los cambios de la transformación el siglo es quien mantiene todo unido por medio de la necesidad o de la providencia o por cualquier otra cosa que se pueda pensar hoy o mañana y toda esa actividad de dios energía de dios poder insuperable con la cual nada se puede comparar ni humano ni divino por eso hermes nunca pienses que algo pueda asemejarse a dios ni las cosas de arriba ni las de abajo porque te alejarás de la verdad porque nada es igual al distinto único y uno y no se te ocurra que pueda compartir su poder con nada ni con nadie quien sino él sería creador de vida inmortalidad o transformación y él que otra cosa haría sino crear porque dios no está inactivo de lo contrario todo estaría inactivo y todas las cosas están llenas de dios pero nada nunca en el mundo está inactivo ni en ninguna otra parte porque inactividad es una palabra vana respecto del creador y respecto de lo que viene a la existencia es necesario que todo llegue a la existencia siempre y apropiadamente en cada lugar el creador está en todas las cosas no determinado alguna no creador para alguna sino de todas las cosas siendo un poder siempre activante no está sometido a ninguna de sus criaturas sino ellas a él contempla por mí el mundo que se ofrece a tus ojos y considera atentamente su hermosura cuerpo sin mancha cuya vejez nadie supera pero que en todo y siempre está en pleno vigor joven y siempre más lozano mira también la jerarquía de los siete cielos bellamente creada en un orden eterno y cumpliendo los siglos en cursos diferentes todo está lleno de luz sin haber fuego en ningún lado pues la amistad y la combinación de los opuestos y de los disímiles se hizo luz y brillan sobre nosotros por la energía de Dios generador de todo bien y jefe y conductor del orden entero de los siete cielos mira la luna precursora de todos órgano de la naturaleza transformadora de la materia aquí abajo mira la tierra en el medio del todo colocada como cimiento del bello mundo nutricia y nodriza de todos los seres terrestres contempla también cuán inmensa es la multitud de los vivientes inmortales y de los mortales y mediadora entre ellos inmortales y mortales la luna rondando su ronda todo pues está lleno de alma y todos se mueven unos circulando el cielo y otros sobre la tierra y los que van hacia la derecha no lo hacen a la izquierda ni los de la izquierda a la derecha ni los superiores descienden ni los inferiores ascienden y que todos estos seres hayan nacido no necesitas hermes aprenderlo de mí porque son cuerpos y tienen alma y se mueven y no puede ser que todos converjan hacia uno sin un congregante es necesario que tal congregador exista y que sea uno pues como tienen muchos movimientos y distintas direcciones y sin embargo una sola es la velocidad total que les ha sido fijada es imposible que tengan dos o más creadores no se mantendría un único orden entre muchos entre varios surgiría el celo por quien es el mejor y te digo si uno fuera el creador de los seres vivos cambiantes y mortales querría también serlo de los inmortales y lo mismo el de los inmortales querría serlo de los mortales y supón que fueran dos siendo como es una la materia y una el alma quien sería el que lleve adelante la creación y si les correspondiera a ambos para quien la parte mejor piensa entonces que todo cuerpo vivo está compuesto de materia y alma tanto el inmortal como el mortal y el irracional porque todos los seres vivos están animados y los que no tienen vida a su vez son materia que existe por sí misma y el alma igualmente causa de la vida suplente del creador subsiste por sí misma como pues también los otros seres vivos mortales de los mortales como el inmortal creador de la inmortalidad no crearía todo lo que corresponde a los seres vivos por tanto es evidente que hay alguien creador de todo esto y manifiesto también que es uno porque una es el alma una la vida y una la materia ¿quién es pues el creador quien otro sino dios uno a quien otro convendría crear los seres vivos animados sino al dios único por consiguiente uno es dios es ridiculísimo que si has reconocido que el mundo existe desde siempre uno y que el sol es uno y la luna una y la naturaleza divina una ahora quieres que dios sean muchos por consiguiente el mismo dios creó las cosas todas no es terriblemente ridículo que te parezca una enormidad que dios creara la vida el alma la inmortalidad y la transformación cuando tú mismo puedes hacer tantas cosas diferentes porque tú miras hablas escuchas hueles tocas caminas piensas y respiras y no es uno el que ve otro el que escucha otro el que habla distinto el que toca distinto el que huele distinto el que camina y en fin distinto el que piensa y distinto el que respira sino que es uno solo el que hace todo tampoco pues es posible que aquellas cosas queden excluidas de dios pues así como si dejas de actuar dejas de vivir así también si dios dejara de hacer aquellas cosas dejaría de ser dios lo que es un impío decir si ha quedado demostrado lo que no puedes dejar de ser cuanto más dios si hubiera alguna cosa que él no creara y es impío decirlo sería imperfecto y si nunca está inactivo es perfecto y por tanto creador de todo por poco me concedas lo que te estoy diciendo Hermes fácilmente entenderás que la obra de dios es una sola que todas las cosas lleguen a la existencia las que existen las que una vez existieron o las que existirán esto es lo que es la vida amadísimo esto es la hermosura esto es el bien esto es dios si quieres entender por tu propio obrar observa lo que ocurre cuando tú quieres engendrar aunque tiene poca semejanza con aquel que ciertamente no goza ni tiene cooperador alguno como trabaja por sí mismo a solas es siempre inmanente a la obra y él mismo es lo que hace si estuvieran fuera de él todas las cosas se desplomarían y necesariamente todo perecería por ya no tener más vida pero como todo tiene vida y como la vida es también una uno es ciertamente dios y una vez más como todo tiene vida lo que está en el cielo y lo que está en la tierra una es en todo y por todo la vida que nace de dios y ella misma es dios todas las cosas pues son engendradas por dios y la vida es la unión de la inteligencia y el alma con respecto a la muerte no es destrucción de lo que estaba unido sino pérdida de la unidad así pues el siglo es imagen de dios el mundo del siglo el sol del mundo el hombre del sol en cuanto a la transformación la llaman muerte porque el cuerpo se destruye mientras que la vida se retira a lo no manifestado los seres se destruyen así amadísimo Hermes y el mundo los supersticiosos creen que se destruye pero yo digo que se transforma al pasar sus partes día a día a lo no manifestado pero nunca que se destruya y esto es la posibilidad del mundo transformación y ocultamiento de astros y transformación que es rotar y ocultamiento que es renovarse el mundo pues posee todas las formas no porque las contenga dentro sino porque las transforma en sí mismo si decimos que el mundo posee todas las formas que diremos del que lo ha creado no diremos por cierto que carezca de forma y por otro lado si poseyera todas las formas sería igual al mundo diremos entonces que tiene una sola forma entonces sería inferior al mundo que diremos entonces que es para no llevar el raciocinio a un callejón sin salida porque nada puede quedar así en lo que entendemos acerca de Dios Dios pues tiene una sola figura si es que le correspondería tener figura que no se ofrece a los ojos incorporal y revela todas las cosas por los cuerpos y no te maravilles de que exista una figura incorporal existe sí como la figura de la palabra y como en las pinturas con montañas que se alzan con relieves profundos aunque en la realidad son lisas y planas pero piensa ahora lo que estamos diciendo de una manera más audaz aunque más verdadera así como el hombre no puede vivir sin vida así tampoco puede Dios dejar de hacer el bien mover y vivificar todas las cosas eso es el vivir y el moverse de Dios algunos de los términos dichos deben aceptarse con una interpretación especial considera lo siguiente todos los seres están en Dios no significa que estén en un lugar porque el lugar también es un cuerpo y lo que está en un lugar no se mueve hay otra forma de estar como es en la imaginación incorporal considera al que contiene a todos los seres y entiende que nada puede delimitar lo incorporal ni nada es más veloz ni más potente que él al contrario lo incorporal es más indelimitado más veloz y más potente que todo lo demás piensa por ti mismo de la siguiente manera manda a tu alma que se traslade a la india y antes que termines de hacerlo ya estará allí mandale enseguida que se traslade al océano y enseguida veloz ya estará allí y no porque haya pasado de un lugar a otro sino como hallándose ya allí dile que se alce hasta el cielo y no necesitará de alas nada la puede detener ni el fuego del sol ni el éter ni las revoluciones del cielo ni los cuerpos de los demás de los demás astros sino que atravesando todas las cosas subirá volando hasta el último de los cuerpos del cielo y si quisieras serías capaz aún de rasgar el orbe del mundo y contemplar lo que hay allí y afuera si es que hay una fuera del mundo tú lo puedes mira qué poder qué velocidad posees y si tú puedes todas estas cosas no lo podrá Dios entiende a Dios de este modo contiene en sí mismo a todas las cosas como pensamiento al mundo a sí mismo al todo por lo tanto si no te igualas a Dios no podrás entenderlo porque el semejante sólo conoce al semejante crece hasta la grandeza incomparable de un salto pasa todos los cuerpos supera todos los tiempos y hazte siglo y entenderás a Dios considera que para ti nada es imposible considerate inmortal y capaz de entenderlo todo todo arte toda ciencia el carácter de todo ser vivo sube más alto que cualquier altura baja más hondo que cualquier profundidad siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado del fuego del agua de lo seco y de lo húmedo piensa que estás en todas partes en la tierra en el mar en el cielo que todavía no has nacido que estás en el vientre que eres joven que eres viejo que estás muerto que estás más allá de la muerte si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo tiempos lugares cosas cualidades cantidades podrás entender a Dios pero si encierras el alma en el cuerpo si te abates y dices no entiendo nada no puedo nada me asusta el mar no puedo subir hasta el cielo no sé lo que he sido no sé lo que seré que puede haber entre ti y Dios no podrás entender nada bello ni bueno si te enternece tu cuerpo y eres perverso la mayor maldad es ignorar lo divino por el contrario ser capaz de conocer haber querido y esperado son el camino que en línea recta y fácilmente conduce al bien cuando estés en camino vendrá a ti en cualquier lugar se dejará ver por ti en todas partes aun donde y cuando no lo esperes si es despierto o estés dormido navegando o caminando de noche o de día cuando estés hablando y cuando estés en silencio nada existe que él no sea o donde él no esté vas a decirme ahora que Dios es invisible corrígete que hay de más manifiesto que él por eso hizo todas las cosas para que lo veas en ellas este es el bien de Dios este su maravilloso poder manifestarse a sí mismo en todas las cosas porque nada es invisible ni siquiera lo incorporal la inteligencia se ve al pensar y Dios cuando crea mis revelaciones para ti aquí terminan Trismegisto todo lo que falta considéralo tú mismo de la misma manera y no quedarás decepcionado tratado décimo segundo de Hermes Trismegisto a su hijo Tad el pensamiento común la inteligencia o Tad proviene de la realidad misma de Dios si se puede hablar de una realidad divina y en cuanto a que sólo Dios mismo se conoce exactamente la inteligencia pues no está separada de la realidad de Dios sino como si se desplegara de ella como la luz se despliega del sol por otro lado la inteligencia de los hombres es un Dios y por eso algunos hombres son dioses y su humanidad está muy cerca de la divinidad por esto el buen genio llamó inmortales a los dioses y a los hombres dioses mortales en los animales irracionales la inteligencia es la naturaleza donde quiera hay alma hay inteligencia como también donde quiera hay vida hay alma en los animales irracionales el alma es vida desprovista de inteligencia y a su vez la inteligencia es un beneficio acordado a las almas de los hombres porque las dirige hacia el bien en los seres irracionales la inteligencia coopera con la naturaleza particular de cada uno de ellos mientras que en los hombres resiste a la naturaleza dolor y placer pervierten al alma no bien entrada en un cuerpo y el cuerpo compuesto es como un caldo donde el dolor y el placer hierven juntos y donde el alma se sumerge y ahoga cuando las almas pues se dejan conducir por la inteligencia ésta las ilumina con su luz y actúa en contra de sus pretensiones como el buen médico hace sufrir al cuerpo enfermo quemando y cortando de igual manera la inteligencia entristece al alma arrancándola del placer del que nacen todas sus enfermedades la enfermedad mayor del alma es negarse al Dios la siguiente es la opiniabilidad causa de todos los males y de ningún bien la inteligencia pues al contrariar la enfermedad procura el bien del alma como el médico la salud del cuerpo por otra parte todas las almas humanas que no lograron que la inteligencia las guíe sufren la vida de los animales irracionales pues la inteligencia las ayuda a que se consoliden las pasiones a las que las arrastra el ímpetu de sus antojos lanzados a lo irracional como animales irracionales obedecen sin razón a sus cóleras y sin razón no se cansan de desear ni se hastían de los vicios por eso el instinto colérico y la pasión del deseo son los vicios máximos estas son las almas de las que Dios impuso la ley como verdugo y para convencerlas del mal entonces oh padre la doctrina de la fatalidad que recientemente me enseñaste corre peligro de destruirse porque si el destino manda absolutamente que este o aquel cometa adulterio o sacrilegio u otro crimen serán castigados si lo han cometido por fuerza fatal todo es obra del destino hijo y sin él nada habría en el mundo corporal nada de bueno ni de malo está dictado por el destino que al que hace el bien le correspondan las consecuencias y por eso él actúa para recibir lo que recibe porque así actuó es suficiente por ahora lo que hemos dicho sobre el mal y el destino hemos hablado ya sobre el tema en otro lugar ahora estamos tratando sobre la inteligencia el alcance de su poder que distintos efectos produce en un tipo determinado de seres humanos y de qué manera diferente obra con respecto a los animales irracionales insistamos en que cada uno de aquellos los racionales produce sus buenos efectos de maneras completamente diferentes según la forma distinta como calma la ira y el deseo pues hay que tener en cuenta que unos obran guiados por la razón y otros como brutos todos los hombres están sometidos al destino tanto al nacer como en los cambios que se suceden en la vida y todos los hombres padecen las consecuencias que les marca el destino en sus actos pero en forma diferente a los demás los que obran según razón de los que dijimos que la inteligencia los conduce pues la sufren bien que hayan abandonado la maldad y no sean malos pero padre que dices ahora es que no es malo el adúltero el homicida y todos los demás no no es así hijo el hombre de razón no habiendo cometido adulterio sufrirá las consecuencias del adúltero no habiendo matado sufrirá las del asesino es imposible sustraerse de las condiciones que impone la vida como tampoco de las del nacimiento de la maldad en cambio puede salvarse el que posee la inteligencia por eso yo siempre escuché decir al buen genio que si hubiera dejado todo por escrito hubiera hecho un gran servicio a la humanidad porque solamente él hijo mío en pura verdad como Dios primero engendrado y habiendo contemplado todas las cosas profería enseñanzas divinas le escuché decir cierta vez que todo es uno y aún más los seres inteligibles y que vivimos por el poder la energía y el siglo y que su inteligencia que es también su íntimo ser es buena siendo esto así por tanto la inteligencia carece de dimensión espacial y por consiguiente la inteligencia que comanda todas las cosas y que es el ser íntimo de Dios tiene el poder de hacer lo que quiere y como quiere por tu parte reflexiona y aplica esta enseñanza a la cuestión que me hacías antes me refiero acerca del destino de la inteligencia si dejas de lado hijo mío el vano espíritu de controversia descubrirás que en realidad la inteligencia el ser íntimo de Dios prevalece sobre todas las cosas sobre el destino la ley y todo lo demás y que nada le es imposible ni poner a un alma humana más allá del destino ni si ha sido negligente como suele ocurrir someterla al destino pero ya he contado suficientemente los magníficos dichos del buen genio y son palabras divinas oh padre y verdaderas y útiles pero explícame todavía lo siguiente dijiste que la inteligencia de los animales irracionales opera como naturaleza colaborando con sus impulsos ahora bien los impulsos de los animales irracionales supongo son pasiones por tanto si la inteligencia colabora con los impulsos y los impulsos son pasiones ¿es entonces la inteligencia una pasión dado que actúa con las pasiones? bien dicho hijo digna pregunta y es justo que la responda todos los incorporales hijo que están en un cuerpo son pasibles y hablando con propiedad son en sí mismos pasiones pues todo motor es incorporal todo móvil es cuerpo y los incorporales se mueven y son movidos por la inteligencia y el movimiento es una pasión por consiguiente uno y otro padecen el motor y el móvil el uno porque impulsa el otro porque es impulsado lo que está separado del cuerpo se separa también de la pasión y más bien digamos hijo mío que nada es impasible todo es sujeto de pasión difiere la pasión de ser sujeto de pasión una es actividad la otra pasividad ahora bien los cuerpos también por sí mismos son activos porque o están quietos o se mueven y en ambos casos hay pasión los incorporales a su vez están siempre activos y por ello son también sujetos de pasión no dejes que esta terminología te confunda acción y pasión son la misma cosa y no hay por qué incomodarse de utilizar el término más conveniente oh padre te has manifestado soberbiamente atiende ahora esto hijo porque hay dos cosas que dios otorgó al hombre con excepción de todos los demás animales mortales la inteligencia y la razón que es lo mismo que decir la inmortalidad tienen también el don de hablar si pues el hombre usa ambas cosas para los fines que corresponden en nada diferirá de los inmortales antes bien una vez salido del cuerpo ambas le mostrarán el camino hacia el cuerpo coro de los dioses y de los benditos los demás seres vivos no gozan de la palabra racional padre no hijo mío sólo tienen voces palabra y voz difieren por completo la palabra es la misma para todos los hombres en cambio cada raza animal tiene su grito propio pero los hombres padre de acuerdo al pueblo a que pertenecen no usan palabras diferentes distintas sí hijo pero uno es el hombre y por tanto uno es también el lenguaje se traduce de una lengua a otra pero al final se descubre que es lo mismo en egipcio en persa o en griego me parece hijo que ignoras toda la fuerza y la grandeza de la palabra racional el buen genio bendito Dios ha dicho que el alma está en el cuerpo la inteligencia en el alma la palabra o razón en la inteligencia Dios pues padre de todos ellos por tanto la razón es imagen y sentido de Dios y el cuerpo lo es de la figura y la figura lo es del alma lo más útil de la materia es el aire lo más útil del aire es el alma lo más útil del alma es la inteligencia y lo más útil de la inteligencia es Dios y Dios rodea y penetra todas las cosas la inteligencia rodea al alma el alma al aire y el aire a la materia la necesidad la providencia y la naturaleza son órganos del bello orden y de la organización de la materia y cada uno de los seres espirituales tiene su propia realidad realidad que en ellos es la identidad en cambio cada uno de los seres corporales del todo es una pluralidad en efecto los cuerpos compuestos también poseen la identidad que en ellos consiste en su permanente transmutarse unos en otros y así conservan una identidad invariable además de todos los cuerpos compuestos en general cada uno posee un número propio porque sin número es imposible que se produzca ni combinación ni composición ni disolución son las unidades las que engendran al número y lo acrecientan y las que a su vez cuando se disuelve lo reciben en ellas pero la materia permanece una este mundo íntegro y total este gran dios imagen del dios mayor que permanece unido a él y conserva con él el orden y la voluntad del padre es la plenitud de la vida y no hay nada en el mundo a lo largo de la duración del retorno al punto de partida deseado por el padre ni en su totalidad ni en ninguna de sus partes que no esté vivo nunca jamás ha habido ni hay ni habrá nada muerto en el mundo vivo quiso el padre que fuera mientras se mantenga unido y por eso necesariamente es un dios ¿cómo sería posible hijo mío que en este dios en la imagen del padre en lo que es la plenitud de la vida hubiera algo muerto? porque muerte es corrupción y corrupción aniquilación ¿cómo sería posible que una parte del incorruptible se corrompiera o que se destruya algo de este dios? entonces padre mío los seres vivos que están en el mundo y son sus partes ¿no mueren? corrígete hijo porque te confunde la terminología del tema transformación no mueren hijo pero como buenos cuerpos compuestos se disuelven la disolución no es muerte sino disolución de la mixtura se disuelven pero no se aniquilan de forma que vengan a renovarse ¿qué es la energía de la vida? ¿no es movimiento? ¿pero puede haber algo inmóvil en el mundo? nada hijo pero padre ¿no te parece que al menos la tierra está quieta? no hijo no sino que ella misma solitaria se mueve de muchas maneras y permanece estable hay cosa más ridícula que pretender que sea inmóvil la nodriza de todos los seres la que los hace nacer y los engendra es imposible que sin movimiento el que hace nacer dé a luz lo que sea que nace es muy absurdo que te preguntes si es inerte el cuarto elemento porque no moverse para un cuerpo equivale a ser inerte considera con certeza hijo mío que todo absolutamente todo lo que hay en el mundo está en movimiento sea para disminuir sea para aumentar y lo que se mueve está vivo porque nada obliga a que todo ser vivo sea siempre el mismo por consiguiente hijo mío el mundo como totalidad no sufre cambios y al mismo tiempo todas sus partes se transforman sin que nada perezca o se aniquile los términos son los que nos desconciertan porque nacer no es vivir sino en nuestra percepción y la transformación no es muerte sino en nuestro olvido siendo así lo que decimos y en consecuencia todo es imperecedero materia vida espíritu alma inteligencia de lo que todas las cosas consisten por lo mismo todo viviente es inmortal y por encima de todos el hombre porque es capaz de recibir a Dios y porque es capaz de entrar en la realidad de Dios porque Dios solo conversa con este ser vivo de noche en sueños de día por símbolos y por todo tipo de medios le predice el porvenir por las aves por las entrañas por inspiración por la encina por donde el hombre se confía en interpretar el pasado el presente y el porvenir y observa esto hijo mío que cada animal en particular vive habitualmente en una parte del mundo los acuáticos en el agua los terrestres en la tierra los volátiles en el aire el hombre en cambio se sirve de todos tierra aire agua fuego y al cielo mismo lo mira y con él se relaciona por la percepción por su parte Dios envuelve y penetra todas las cosas porque es energía y poder por lo demás hijo mío no es nada difícil entender al Dios y si lo quieres ver mira la organización del mundo y el bello ordenamiento de la organización observa la necesidad en las cosas manifiestas y la providencia en lo que ocurrió y en lo que ocurre mira la materia grávida toda de vida considera este Dios inmenso en movimiento con todas las cosas buenas y bellas que contiene dioses genios y hombres pero estas cosas padre son energías pongamos hijo mío que todo es energía pero ¿quién es el que energiza? ¿otro Dios? ¿no ves que así como son partes del mundo cielo agua tierra y aire de la misma manera son sus miembros vida inmortalidad destino necesidad providencia naturaleza alma y inteligencia y es la permanencia de todas estas cosas lo que llamamos bien y no hay ninguna cosa del presente o del pasado donde Dios no esté en la materia también padre si la materia hijo estuviera separada de lo divino ¿qué lugar le asignarías? mientras no haya recibido la energía ¿qué otra cosa crees que es sino una aglomeración confusa? pero si es activada ¿por quién lo es? porque hemos dicho que las energías son partes de Dios ¿quién les da la vida a los seres vivos? ¿quién la inmortalidad a los inmortales? ¿quién transforma a los que se transforman? si tú nombras la materia o un cuerpo o una substancia estás hablando de energías mismas de Dios la materialidad es energía de la materia la corporeidad de los cuerpos la sustancialidad de la sustancia porque eso es Dios el todo y en el todo no hay nada que él no sea y no se puede predicar de Dios ni tamaño ni lugar ni cualidad ni figura ni tiempo porque lo es todo y el todo en todas las cosas y rodeando todas las cosas reverencia esta enseñanza y adórala porque no hay sino un culto a Dios y consiste en no ser malo tratado décimo tercero de Hermes Trismegisto a su hijo Tat discurso secreto de la montaña en torno a la regeneración y al voto de silencio en las lecciones generales oh padre hablaste en enigmas y sin derramar luz al tratar de la divinidad no revelaste con la excusa de que nadie puede ser liberado antes de renacer pero cuando descendíamos la montaña después de tu conversación conmigo me puse a suplicarte y como insistía en aprender la doctrina del renacer porque es lo único que todavía ignoro me prometiste transmitírmela una vez que ya fuera extranjero del mundo estoy preparado mis sentimientos han madurado y se han hecho fuertes contra la ilusión mundanal cumple pues lo que falta de cómo se renace según prometiste sea de viva voz sea en secreto ignoro oh Trismegisto de qué matriz nace el hombre y de qué semilla hijo mío la matriz es la sabiduría comprendida en el silencio y la semilla es el bien verdadero pero ¿quién pone la semilla padre? porque estoy muy confundido la voluntad de Dios hijo ¿y cómo es lo que nace padre? porque será algo extraño a mí mismo y a mi inteligencia lo que nace será distinto será un Dios hijo de Dios el todo en todo compuesto de todos los poderes me hablas en enigmas padre y no como un padre a su hijo estas cosas no se enseñan hijo mío pero cuando el Dios quiere lo hace recordar padre tú me das explicaciones imposibles y de compromiso y por eso quiero replicarte como corresponde soy un bastardo en la familia de mi padre padre no tengas celos de mí soy tu hijo legítimo expónme en toda claridad la forma en que ocurre el renacer ¿qué puedo decirte hijo mío? no puedo decirte otra cosa sino que habiendo yo mismo contemplado una visión inmaterial por la misericordia de Dios salí de mí mismo y entré en un cuerpo inmortal y ya no soy el de antes pero he nacido en la inteligencia esta experiencia no se puede enseñar ni ver con este elemento material con que vemos aquí por eso ya no me preocupo por aquella forma compuesta que fue la mía ya no tengo color ni toco las cosas ni percibo el espacio soy un extraño a todo esto me estás viendo ahora con los ojos hijo mío pero por más que me estés mirando y me observes no te darás cuenta de lo que soy realmente no es con esos ojos que se me ve ahora hijo me enloqueces padre grandemente y dejas mi alma en completa turbación porque a esta altura ya ni yo mismo me percibo ojalá hijo mío que tú también salgas de ti mismo como los que sueñan en el sueño pero tú sin dormir pero dime esto ahora ¿quién es el operador que obra el renacer? el hijo del Dios el mismo y simple hombre por la voluntad divina ahora sí finalmente me has dejado mudo de asombro yo he perdido mis sentidos comunes y sin embargo te veo siempre con la misma estatura padre y con la misma forma en eso te equivocas pues la forma mortal es día a día diferente cambia con el tiempo aumenta o disminuye y así engaña pero ¿qué es verdad entonces oh trismegisto? lo que no está corrupto hijo lo que carece de límites lo que no tiene colores ni forma lo inmóvil el desnudo brillante lo que no puede captarse sino en sí mismo el inalterable bien lo incorporal realmente padre estoy enloquecido porque creo que me has hecho sabio pero la percepción de mi pensamiento está embotada y así es como ocurre hijo mío porque el fuego sube la tierra cae el agua es húmeda el aire sopla pero ¿cómo habrías de percibir por el sentido lo que no tiene dureza ni humedad lo inasible lo impenetrable lo que sólo se puede concebir por su poder y su energía lo que requiere la capacidad de entender lo que es nacer en Dios es que yo no la tengo padre que no sea así hijo atráela a ti y vendrá quiérela y será reprime los sentidos del cuerpo y se producirá el nacimiento de la divinidad purifícate del castigo irracional de la materia es que tengo un verdugo en mí mismo oh padre y no pocos hijo sino temibles y muchos dímelo padre el primer castigo hijo es la ignorancia el segundo la tristeza el tercero la intemperancia el cuarto el deseo el quinto la injusticia el sexto la ambición el séptimo el engaño el octavo la envidia el noveno la traición el décimo la cólera el undécimo la precipitación el duodécimo la maldad son doce en número pero en cada una hay otras muchas hijo que a través del cuerpo prisionero obligan a sufrir sensitivamente en lo interior del hombre se alejan aunque no todas juntas de quien sea piada Dios y así se funda el modo y el sentido de la regeneración ahora hijo calla y mantente en piadoso silencio que así la misericordia de Dios no se detendrá para nosotros ahora alégrate hijo que se renuevan y purifican los poderes de Dios para que se reunifiquen los miembros del nombre viene a nosotros el conocimiento de Dios y al venir la ignorancia es arrojada afuera viene a nosotros la experiencia de la alegría y a su llegada huirá la tristeza hacia los que la pueden recibir después de la alegría llamo al poder de la moderación oh poder delicioso démosele hijo la más benevolente acogida mira cómo desde su llegada ha rechazado a la intemperancia en cuarto lugar llamo ahora la constancia el poder el poder que se opone al deseo el próximo escalón hijo es el pedestal de la justicia mira cómo sin juicio arroja la injusticia y ella ausente hijo mío nos hallamos justos llamo a nosotros en sexto lugar a la que lucha contra la ambición la fraternidad fuera la ambición llamo entonces a la veracidad fuera el engaño nace la veracidad mira cómo el bien alcanza su plenitud cuando llega a la verdad porque la envidia se ha alejado de nosotros y el bien sucedió a la verdad y también vida y luz y ya no estamos amenazados por ningún castigo de la tiniebla que se han ido volando con fragor de alas conoces pues hijo el modo de la regeneración cuando sobreviene la década se concluye el nacimiento intelectual la duodécada es expulsada y el nacimiento nos diviniza porque el que por la misericordia acepta el divino nacimiento se percibe a sí mismo con estos poderes y se llena de alegría oh padre el dios me ha hecho inquebrantable me represento las cosas que veo no con los ojos sino con la energía intelectual lograda por los poderes estoy en el cielo en la tierra en el agua en el aire estoy en los animales en las plantas en el vientre antes del vientre después del vientre estoy en todas partes pero dime algo todavía cómo es que los castigos de la tiniebla siendo doce en número son rechazados por diez poderes cómo se realiza oh trismegisto este escenario del que hemos salido hijo consiste en el círculo zodiacal que está a su vez compuesto por el número de los doce seres que son de una única naturaleza y signos de todas las formas para perdición del hombre entre ellos hay algunas parejas que en la práctica son como uno solo la cólera y la precipitación por ejemplo son inseparables o imposibles de distinguir por donde hablando con corrección es bien posible que doce abandonen que los diez poderes es decir la década las expulsen porque la década hijo mío engendra el alma pues vida y luz son uno allí nace el número de la unidad del espíritu por consiguiente y según la razón la unidad contiene a la década y la década a la unidad padre veo el todo y al mismo en la inteligencia ese es el renacer hijo no más percibir en forma corporal tridimensional logrado durante estos discursos acerca de la regeneración que he consignado por escrito para que no induzcamos al error sobre el todo a la multitud hacia aquellos que el Dios mismo quiere dime padre este cuerpo nuevo formado por los poderes puede también sufrir la disolución corrígete y no digas cosas imposibles porque faltarías y al ojo de tu mente cometería un sacrilegio el cuerpo sensible de la naturaleza está lejos de esta generación esencial uno es disoluble el otro indisoluble uno es mortal el otro inmortal ignoras que como yo has nacido Dios e hijo del uno quisiera oh padre el himno de alabanza que tú dijiste haber oído de los poderes cuando estuviste en la Ogdoada como la Ogdoada predijo a Poimandres así justamente te apresuras a destruir el escenario porque ya estás purificado Poimandres la inteligencia suprema no me transmitió nada más de lo que yo he dejado escrito pues sabía que por mí mismo sería capaz de entender todas las cosas y de escuchar lo que yo quisiera y ver todas las cosas y me confió la misión de hacer el bien por eso en todas las cosas cantan y celebran los poderes que están en mí anhelo padre oírlo y quiero comprender todo no digas nada más hijo mío escucha la alabanza armoniosa el himno de la regeneración que consideré que no era conveniente manifestarlo abiertamente sino a ti al fin de todo porque no es algo que se enseña sino que se oculta en silencio así entonces hijo de pie al aire libre vuelto reverente hacia el viento del sur hacia la puerta del sol en su camino adora y hazlo también al amanecer vuelto hacia el viento del levante en silencio hijo mío himnodia secreta fórmula cuarta que toda la naturaleza del mundo preste oídos a este himno ábrete tierra soltaos cerrojos de la lluvia árboles no os agitéis porque voy a cantar un himno al señor de la creación al todo al uno abríos cielos deteneos vientos que el círculo inmortal de dios atienda mi palabra pues voy a cantar un himno al constructor de todas las cosas al que hincó la tierra y suspendió los cielos al que ordenó al agua dulce salir del océano y regar la tierra habitada y la deshabitada para que todos los hombres se alimenten y vivan al que ordenó al fuego que se manifestara para toda utilidad de dioses y de hombres ofrezcamos ofrezcamosles todos juntos esta alabanza al que vuela por arriba de los cielos al constructor de toda la naturaleza él el ojo de la inteligencia acepte la alabanza de mis poderes poderes que habitáis en mí cantad al uno y al todo conmigo todos los poderes que están en mí sublime conocimiento iluminado por ti por ti celebro la luz espiritual en espiritual alegría poderes todos cantad conmigo ven moderación canta conmigo ven justicia mía canta al justo en mí ven fraternidad mía canta al todo en mí cante la verdad la verdad cante el bien el bien vida y luz es de vosotras que viene y es a vosotras que va esta alabanza gracias padre energía de los poderes gracias Dios fuerza de mis energías tu nombre te canta himnos en mí por mí recibe el todo por el nombre como ofrenda racional esto es lo que claman en mí los poderes cantan al todo cumplen tus deseos tu voluntad que de ti viene y a ti retorna tú el todo recibe de todas las cosas la ofrenda racional el todo que está en nosotros vivifícalo vida ilumínalo luz espíritu Dios porque de tu nombre la inteligencia es el pastor oh creador oh conductor del espíritu tú eres Dios esto es lo que tú hombre el que te pertenece clama por y a través del fuego del aire de la tierra del agua del espíritu de todas tus criaturas por ti encontré la alabanza digna del siglo y obtuve mi deseo por tu voluntad el descanso pues vi cumplida por tu deseo esta alabanza oh padre la he depositado y la conservo en mi mundo di en mi mundo espiritual hijo en el espiritual padre tengo poder con tu himno y con tu alabanza mi mente ha quedado llena de luz más aún de mis propios sentimientos ofreceré yo también una alabanza al Dios pero no improvises hijo padre diré lo que en la inteligencia estoy viendo a ti principio generador de toda generación yo tat elevo a Dios mis ofrendas racionales oh Dios tú el padre tú el señor tú la inteligencia recibe de mí las ofrendas racionales que deseas porque es por tu voluntad que todo se cumple hijo mío ofrece una ofrenda agradable al Dios padre de todas las cosas pero agrega siempre hijo por el nombre gracias padre mío por tus consejos de la oración me congratulo hijo que por la verdad hayas producido buenos frutos una cosecha inmortal habiendo aprendido estas cosas de mí prométeme el secreto de esta virtud que a nadie hijo revelarás la forma de transmitir la regeneración para que no vengamos a ser divulgadores y ahora basta ambos estuvimos ocupados yo hablando tú escuchando espiritualmente ya te conoces a ti mismo y conoces al padre el nuestro tratado decimocuarto carta de Hermes Trismegisto a Asclepio salud como mi hijo Tad en tu ausencia quiso que lo instruyera sobre la naturaleza del universo y como no me permitió posponerlo y como es hijo mío y neófito iniciado de hace poco a los detalles del conocimiento tuve que hacerlo para él en forma extensiva para que le fuera más fácil seguir la instrucción para ti en cambio dada tu más avanzada edad y el conocimiento de la naturaleza prefiero enviarte en forma de carta y resumidos los temas más importantes que tratamos expresándome ahora en forma iniciática y secreta si todo lo manifestado viene a la existencia y es mantenido en la existencia y si todo lo que viene a la existencia no lo hace por sí mismo sino por otro y si son muchas las cosas que vienen a existir o más bien si lo que viene a existir son todas las cosas manifiestas y si todas son distintas y no semejantes es que hay alguien que las creó y ese alguien no fue traído a la existencia porque es el más antiguo de todos el único no engendrado porque declaro que todas las cosas que vienen a la existencia lo hacen por otro no puede haber nada más antiguo y previo a todas las cosas que vienen a la existencia sino el único que nunca comenzó a ser el cual es también el más poderoso y mejor uno y solo realmente sabio en todas las cosas y porque no hay nada anterior a él por consiguiente es primero y principio respecto de la multitud y de la dimensión y por su diferenciación con lo que viene al ser y por la continuidad de la creación además lo que viene al ser es visible él en cambio invisible y por eso es porque crea para ser visto y porque siempre crea siempre es visible esto es lo que vale la pena entender y entendiendo admirar y admirando ser dichoso porque se ha comprendido al padre ¿qué hay más dulce que tener un noble y verdadero padre? ¿quién es y cómo conocerlo? ¿es justo sólo a él llamarlo Dios o el creador o el padre o las tres cosas? Dios sí por el poder creador por la energía padre por la bondad porque es poder diferenciado de lo que viene al ser es energía en todas las cosas que vienen al ser dejando de lado las muchas palabras y las vanas digamos que sólo hace falta entender dos cosas la criatura y el creador porque entre estos dos no hay nunca ninguna tercera cosa piensa todo y escucha todo pero retiene estos dos y considera que estos dos son todo no poniendo en consideración ninguna otra cosa ni de lo alto ni de lo de abajo ni de los dioses ni de lo que cambia ni de lo que está en lo profundo dos son todo la criatura y el creador y es imposible separar a uno del otro porque el creador no puede existir sin la criatura porque ambos son lo mismo y por eso ninguno puede existir sin el otro es decir sin sí mismo por consiguiente si el creador no es otra cosa sino el hecho de crear único simple sin mixtura es necesario que crear no sea otra cosa que crear porque el crear del creador es traer a la existencia y todo lo que viene a la existencia es imposible que lo haga por sí mismo sino que es necesario que lo que viene a la existencia venga por otro lo que viene al ser sin el creador no viene al ser ni continúa siendo separados uno del otro ambos pierden la naturaleza propia privados de lo otro si se acepta pues que estos dos son todo el ser lo que viene a la existencia y el hacedor ambos son uno por la unidad el uno primero el otro después precediendo el Dios creador y a continuación la criatura cualquiera que ella sea y que no te alerte la diversidad de las criaturas ante el temor de empequeñecer a Dios y quitarle gloria porque una es su gloria es decir traer todas las cosas a la existencia lo que viene a ser como su cuerpo la creación nada hay de defectuoso o deforme en el creador deficiencia y deformidad son cosas propias de las criaturas como la herrumbre al bronce o la inmundicia al cuerpo vivo y no es el artesano del bronce el que produce la herrumbre ni los padres la inmundicia ni el mal Dios sino la permanente evolución a la manera de una erupción pustulenta y es por eso mismo que Dios creó la evolución como purificación y restauración de lo creado si a un mismo artista se le permite pintar cielo Dios es tierra mar y hombres ¿por qué Dios no podría hacer lo mismo? ¡oh, qué tremendo extravío es la ignorancia de cómo es Dios! a los que tal opinan les ocurre algo extrañísimo pretenden ser piadosos y honrar a Dios pero al oponerse a que haya creado todas las cosas a más de desconocerlo cometen una gran impiedad pues le atribuyen el desprecio o la impotencia si no creó todas las cosas lo hizo o porque es soberbio o porque no puede lo que es una impiedad a Dios pues sólo se le puede atribuir el bien y el bondadoso no es soberbio o incapaz porque Dios no es sino el bien el total poder de hacer todas las cosas pues todo lo que viene a la existencia viene por Dios es decir por el bueno y por el capaz de hacer todas las cosas si ahora quieres saber cómo lo hace y cómo es que las cosas vienen a la existencia tú lo puedes mira la bellísima y muy semejante imagen mira cómo siembra el agricultor la semilla en el campo aquí trigo allá cebada más allá otra semilla mira cómo planta viñas allá manzanos más allá cualquier otro frutal así fue como el Dios sembró la inmortalidad en el cielo los cambios en la tierra y en todas las cosas vida y movimiento y el universo no consiste de muchas cosas sino de pocas y fáciles de enumerar todos son cuatro además de Dios y de la creación en los que están encerrados todos los seres tratado decimoquinto todos los manuscritos existentes saltan del tratado decimocuarto al decimosexto e ignoran la existencia de un posible décimo quinto tratado dieciséis de Asclepio al rey Amón definiciones sobre Dios la materia el mal el destino el sol la entidad inteligible la entidad divina el hombre el plan de la plenitud los siete planetas la imagen del hombre querido rey te envío este tratado como corona y memento de todos los anteriores compuesto no de acuerdo a la opinión vulgar antes bien en contra de ella tú mismo notarás que inclusive se contradice con cosas que ya dije ocurre que Hermes mi maestro en sus frecuentes pláticas a solas conmigo o en presencia de Tad insistía en decir que para mis ocasionales lectores mis libros serían de fácil y simple lectura cuando por el contrario no lo son y sus palabras tienen un sentido oculto más aún decía que cuando los griegos los tradujeran a su lengua se oscurecerían aún más resultando en una distorsión mayúscula del texto y una oscuridad total expresado en la lengua patria este texto tiene un sentido claro en efecto la propia calidad del sonido y del poder de las palabras egipcias incluye la energía de lo que se quiere decir por tanto querido rey en cuanto te sea posible y tú todo lo puedes no permitas que se traduzca este texto a fin de que tan grandes misterios no lleguen a los helenos ni la orgullosa y floja elocución griega y por así decir sus falsas gracias hagan desaparecer la venerabilidad la solidez y la eficacia de las palabras de nuestra lengua pues los griegos o rey no tienen más que discursos vanos buenos para demostraciones y eso es la filosofía griega charlatanería vacía nosotros nosotros en cambio no usamos palabras simples sino vocablos cargados de poder comenzaré pues el discurso invocando al Dios soberano creador padre y envoltura de la totalidad que siendo todas las cosas es uno y siendo uno es todas las cosas porque la plenitud de todas las cosas es una y en uno no que el uno se desdoble sino que ambos son uno mantén viva esta idea en tu memoria oh rey a lo largo de toda la exposición de mi discurso porque si alguien intentara contradecir lo que se muestra como uno y todo y ambos lo mismo separándolo del uno y tomar a la palabra todo como una pluralidad y no como una plenitud lo que es imposible desligaría el todo del uno y destruiría el todo porque es necesario que todas las cosas sean uno si el uno existe y claro que existe y nunca deja de ser uno para que no se destruya la plenitud observa como de las partes más centrales de la tierra surgen muchas fuentes de agua y de fuego y como a las tres naturalezas del fuego del agua y de la tierra se las ve saliendo de una misma raíz por donde se ha llegado a creer que existe un único depósito de toda la materia el cual de abajo provee la materia misma y en forma simétrica de arriba recibe la determinación esencial así es como el hacedor es decir el sol mantiene unidos el cielo y la tierra lanza abajo la entidad determinante fuerza a ascender la materia atrae a su alrededor y hace a sí mismo todas las cosas y de su propia mismidad da todo a todos y regala generosamente la luz él es la causa por quien las buenas energías se derraman no sólo en el cielo y en el aire sino también sobre la misma tierra hasta en su fondo más profundo y en el abismo por otra parte si existe una entidad determinante inteligible es la masa del sol y podría decirse que está contenida en la luz ahora bien de qué se compone y de dónde procede sólo el sol lo sabe porque está cerca de sí mismo por naturaleza y lugar y nos vemos obligados a conjeturar porque no lo podemos mirar pero aún así ver el sol no es una conjetura una misma espléndida luminosidad inunda el mundo entero en sus partes inferiores y en las superiores porque el sol está puesto en medio del mundo portándolo como su corona y como buen conductor sujeta firmemente el carro del mundo bien que ceñido a sí mismo para que no caiga en el caos el cinturón que ciñe son la vida el alma el espíritu la inmortalidad y la evolución el sol dejó que el mundo siguiera su curso no alejado de sí pero en verdad teniéndolo consigo mismo y es así como el sol continúa la creación de todas las cosas asigna la duración eterna de las cosas que no mueren con la parte de su luz que lanza hacia arriba que proyecta con la cara que mira al cielo alimenta las partes inmortales del mundo y con la parte de su luz que está encerrada en el mundo y que inunda la entera cavidad del agua de la tierra y del aire vivifica y mantiene en movimiento a los seres vivos en todas las partes del mundo a través de los nacimientos y las metamorfosis por un movimiento en forma de espiral el sol remodela y transforma unas partes en otras trueca y retrueca géneros por géneros especies por especies en mutuas metamorfosis en síntesis ejerce su actividad creadora aquí abajo de la misma manera como lo hace con los cuerpos planetarios el cambio es la duración de todo cuerpo cambio sin disolución para los cuerpos inmortales cambio con disolución para los mortales y eso es lo que diferencia al inmortal del mortal y al mortal del inmortal a semejanza de su luz que nos llega permanentemente así también el sol crea la vida sin cesar indefinidamente en todo lugar a través de todos los órdenes pues los rodean genios en múltiples órdenes y variadísimos escuadrones semejantes a un ejército moradores cercanos de los inmortales han recibido la comisión de hacerse cargo desde allí del lugar de los hombres ejecutan no estatuido por los dioses y por medio de tempestades y ciclones a través de tormentas erupciones y terremotos por el hambre también y por las guerras castigan la impiedad pues la impiedad es la mayor maldad de los hombres para con los dioses ya que a los dioses les corresponde hacer el bien a los hombres ser piadosos y a los genios auxiliar los demás atrevimientos que los hombres cometen por extravío o por temeridad o forzados por lo que llamamos destino o por ignorancia todas esas cosas los dioses no las tienen en cuenta sólo la impiedad cae bajo la ley de la justicia el sol es tutela y alimento de todas las especies y así como el mundo inteligible rodea al mundo sensible para llenarlo y henchirlo de múltiples y variadísimas formas así a su vez el sol rodea a todo el mundo para henchir la masa de todos los seres que aparecen en la generación y fortificarlos ahora bien bajo las órdenes del sol está el coro de los genios o más bien los coros pues son muchos y variadísimos comandados por las categorías de los planetas y en igual número para cada planeta clasificados y ordenados así son servidores de cada uno de los planetas buenos y malos genios según sus naturalezas es decir según sus operaciones pues todo el ser del genio es actividad pero hay algunos de ellos en los que hay mezcla de bien y de mal todos han recibido potestad sobre los asuntos y alborotos de la tierra y provocan problemas de todo tipo a las ciudades y a las naciones en general y en particular a cada individuo nos cambian y excitan el alma hacia ellos metidos como están en nuestros nervios y médulas en nuestras venas y arterias y en el cerebro mismo extendiéndose hasta nuestras propias entrañas una vez nacidos y recibida el alma quedamos a cargo de los genios que en el preciso instante del nacimiento están de guardia y al comando de los planetas porque a cada instante los genios se sustituyen unos a otros no son siempre los mismos sino que se van turnando luego pues que se ha introducido entre las dos partes del alma la atormentan por medio del cuerpo de acuerdo a la actividad que les corresponda solo la parte racional del alma queda fuera del dominio de los genios digna de Dios y apta para recibirlo por consiguiente cuando por intermedio del sol brilla un rayo divino en la parte racional y estos casos son pocos los genios se apartan nadie puede nada ni un genio ni un Dios frente a un solo rayo de Dios los demás hombres son llevados y traídos en cuerpo y alma por los genios y ellos mismos aman y quieren las fuerzas de los genios que actúan en ellos y es la razón no el amor la extraviada y la causa del extravío así pues la administración de la tierra está entera en manos de los genios y se ejerce a través de nuestros cuerpos fue a esta administración a la que Hermes llamó destino por consiguiente el mundo inteligible depende de Dios el mundo sensible del inteligible el sol suministra al mundo inteligible y al mundo sensible el influjo del bien que recibe de Dios es decir la actividad creadora alrededor del sol gravitan las ocho esferas que de él dependen una de las estrellas fijas siete de las errantes y de éstas una gira en torno de la tierra estas son las esferas de que dependen los genios y de los genios los hombres y así todos y todas las cosas dependen de Dios por eso el Dios es el padre de todas las cosas el sol el creador y el mundo el órgano de la creación el cielo está gobernado por la entidad inteligible los dioses por el cielo y los genios a las órdenes de los dioses gobiernan a los hombres es así como están dispuestos los ejércitos de los dioses y los genios por ellos Dios hizo todas las cosas para sí mismo y todas las cosas son partes de Dios si todas son partes Dios es sin duda todas las cosas haciendo pues todas las cosas se hace a sí mismo y es imposible que se detenga porque él mismo se detendría así como Dios no tiene fin así tampoco su obra no tiene ni comienzo ni fin tratado decimoséptimo lo incorpóreo incompleto si reflexionas oh rey también los incorporales entre los cuerpos ¿cuáles? dijo el rey ¿los cuerpos que se ven que se ven en los espejos no te parecen que son incorporales? así es Tat divinamente lo dices dijo el rey pero hay otros incorporales por ejemplo las figuras que se manifiestan en los cuerpos y no sólo de los seres animados sino también de los inanimados ¿no piensas que son también incorporales? está bien lo que dices Tat así pues hay una reflexión de los incorporales en los corporales y de los corporales en los incorporales de manera que lo sensible se refleja en el mundo espiritual y lo espiritual en el sensible por eso oh rey reverencia las estatuas porque también ellas son figuras del mundo espiritual oh profeta es hora de que me ocupe de mis huéspedes dijo el rey levantándose mañana continuaremos el estudio de lo divino y el tema que nos ocupa tratado décimo octavo sobre cómo el alma es obstaculizada por las afecciones del cuerpo saliendo de lo acostumbrado en los tratados del corpus hermeticum este discurso cambia tan por completo la tesitura de los tratados que muchos lo consideran un aditamento de otro origen de cualquier manera pertenece al corpus y está en los manuscritos originales y a pesar de lo florido y retórico del texto su pensamiento implícito está perfectamente de acuerdo con el resto de los tratados la necesidad de armonizarse con la luz inteligible y sus virtudes procedentes de lo alto cuando en un concierto que promete a los espectadores las delicias de una melodía de armonías bellas un instrumento desafina el propósito de los músicos cae en ridículo porque cuando el instrumento no logra ejecutar lo que de él se exige los espectadores se burlan del ejecutante se vitupera el error aunque incansablemente y con buen talento ofrezca su obra de arte en cambio el divino y auténtico músico que además de obrador de la armonía de la canción transmite incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía ese es el Dios porque la fatiga no existe para Dios si el artista ha querido con toda su buena voluntad participar del concurso musical si previamente el trompetista hizo gala de su ciencia y los lautistas en sus dulces instrumentos produjeron la agradable melodía y por el caramillo y el plectro dieron cumplimiento a la lírica canción nadie atribuirá culpa alguna al soplo del músico ni al supremo sino que lo admirará y honrará como corresponde y en cambio acusará de avería al instrumento que ha puesto obstáculo a la magnífica belleza trabado la melodía del músico y privado a los oyentes del agradable canto y así es igual respecto de nosotros que ningún espectador por falla de nuestro cuerpo venga a acusar impiamente a nuestra raza más antes que admita que Dios es un soplo incansable que posee siempre la misma ciencia que le es propia y que hace uso en todo y por todo de la misma prosperidad y de la misma beneficencia llevando las cosas al extremo la materia que usaba Fidias el escultor no le fue lo suficientemente sumisa como para perfeccionar la multiplicidad de su obra el cantor pues ha cumplido su parte lo mejor que pudo no le asignemos a él la culpa sino a la flaqueza de la cuerda que aflojada o relajada en su tensión desbarató la habilidad musical del canto pues bien dado el accidente instrumental que a nadie se le ocurra inculpar al músico sino que cuanto más le reprochen al instrumento tanto más alaben al artista y como vean que con regularidad hacía vibrar la cuerda en el tono justo más aún se apasionen los oyentes por el músico y a pesar de todo no le guarden rencor oh honorabilísimos también vosotros a vuestra vez afinad para el músico vuestra propia lira interior pues yo mismo he visto artistas que aún sin apoyarse en la virtud de la lira y cuando se ejercitaban en algún noble tema muchas veces usaban de sí como instrumento musical afinaban su cuerda con recursos secretos y lograban trastocando su habilidad en gloria el soberbio asombro de los oyentes se cuenta también acerca de un cierto tañidor de cítara que había se ganado el favor del dios de la música que al participar de un concurso de cítara estaba impedido por la rotura de una cuerda la ayuda del supremo suplicó la cuerda y le concedió la gracia del galardón la providencia del supremo sustituyó la cuerda por una cigarra que posándose en la cítara completó la melodía de la cuerda faltante y así el tañidor consolada su pena con la salud del instrumento logró el galardón de la victoria yo mismo oh honorabilísimos siento como que a mí también me ocurre lo mismo porque recientemente me di cuenta de mi propia flaqueza al sentirme débil por un momento y sin embargo por el poder del supremo lancé mi canto como si hubiera sido llenado de lo alto para entonar el canto del rey por donde la culminación de mi servicio será para la gloria del rey y para su trofeo de victoria la pasión inflamada de mi palabra vamos pues adelante eso es lo que quiere el cantor vamos pues y apurémonos eso es lo que desea el cantor y por eso templa la lira pues más hermosa será su melodía y más dulce su cantar cuanto mayor sea el compromiso al que a su canto obliga dado pues que el artista ajusta su lira en primer lugar para el rey y su música es el panegílico y su objetivo la alabanza real lo primero que hace es impulsar su alma hacia el altísimo rey del universo el buen dios y comenzado el camino desde lo alto desciende después con orden hacia el que como imagen de aquel gobierna el cetro pues agrada a los mismos reyes este camino descendente de lo alto a lo inferior y que de allí de donde les fue concedida la victoria procedan en justa consecuencia las esperanzas que así pues el músico se vuelva hacia el rey grandísimo dios del universo que es siempre y en todo inmortal eterno y eternamente emperador primer glorioso vencedor de quien luego los herederos de la victoria logran sus victorias es a esa alabanza a la que ahora desciende nuestro discurso hacia los reyes árbitros de la común paz y seguridad a quienes el supremo dios ha llevado a la cima de la autoridad máxima y absoluta desde hace largo tiempo a quienes la diestra de aquel condujo a las logradas victorias para quienes fuera dispuesto el premio del combate antes de que se viera la supremacía en la guerra cuyos trofeos estaban alzados antes de entrar en batalla para quienes la realeza estaba preparada de antemano y más aún el predominio en todas las cosas quienes ya antes de ponerse en marcha los ejércitos pasmaban al bárbaro pero el discurso se apresura a concluir a la manera como había comenzado y pasa a bendecir al supremo para terminar después con el elogio de los divinos reyes que son los árbitros de nuestra paz por lo tanto así como el exordio fue la alabanza del supremo y del poder de lo alto así ahora la conclusión como un eco se volverá de nuevo hacia el mismo supremo como el sol que nutre los renuevos germinales de todas las plantas es el primero que cosecha las primicias del fruto con las inmensas manos sus rayos que emplea para acogerlos porque sus rayos son sus manos que recogen las primeras la dulcísima ambrosía vegetal así también nosotros de quienes el supremo es el principio que hemos recibido la sabiduría que de él emana y la consumimos como alimento de las plantas supracelestes que son nuestras almas así pues ejercitémonos de nuevo otra vez en bendecirlo que él nos retornará abundante rocío y lluvia para toda semilla es conveniente pues que miríadas de bocas y voces alcemos una alabanza bendita al dios íntegramente puro y padre de nuestras almas aun cuando nuestras alabanzas no sean apropiadas a su dignidad porque nada que digamos puede alcanzarla ni los recién nacidos pueden honrar dignamente al padre pero cuando las fuerzas se lo permiten cumplen el deber y a cambio logran la indulgencia paterna y con mayor razón eso mismo es gloria para dios ser mejor y más grande que su prole y que el exordio el principio el medio y el final de nuestras alabanzas sea reconocer el poder sin límites y la infinitud ilimitada del padre porque a nosotros corresponde alabarlo los hombres que por naturaleza somos como sus descendientes aunque no sea preciso solicitar su indulgencia lograda casi siempre antes de pedirla porque así como un padre no puede abandonar a sus pequeños recién nacidos por estar incapacitados para todo pero se alegra al ser reconocido por ellos así con iguales resultados obra el conocimiento del todo que nos confiere a todos la vida y la alabanza de dios que son concesiones suyas dios pues bueno y siempre resplandeciente que sólo en sí mismo tiene el límite de su eterna excelencia que es inmortal que circunscribe en sí mismo lo perfectísimo suyo y que es un eterno fluir hacia este nuestro mundo de la energía que hay allá que nos ofrece la promesa de una alabanza que libera por consiguiente allá no hay diferencia entre unos y otros no hay inconsistencia allá uno es el sentir de todos una es la previsión de todos una es para todos la mente el padre una la conciencia por la que todos obramos uno el encanto mutuo del amor operador de la única armonía de todas las cosas así es pues como alabamos al dios pero luego descendemos hasta los que han recibido de él el cetro es justo pues que comencemos por los reyes y de ellos nos ocupemos que nos preparemos para el elogio y cantemos piadosos himnos al supremo y que el comienzo inicial de la alabanza se le dedique que nos ejercitemos aún más por él para que esté en nosotros la práctica de la piedad a dios y la alabanza en honor del rey porque nada hay más justo que otorgar recompensa a los que desplegaron por nosotros una tan grande paz la virtud del rey y su solo nombre confieren la paz porque al rey Vasileus se lo llama rey porque con leve paso Vasei Leia ejerce el poder supremo y por la paz extiende los decretos y porque nació para triunfar sobre el dominio bárbaro su solo nombre es símbolo de paz por eso mismo con frecuencia es suficiente nombrar al rey para contener a los enemigos de inmediato y comúnmente las estatuas del rey son refugio de paz para los que soportan el rigor de una tempestad y ya la sola aparición de la imagen del rey produce la victoria y concede el asilo a los que a ella se acogen de lo inflexible y de lo que lastima fin de corpus hermeticum de Hermes Trismegisto una producción de AMA audiolibros copyright 2019 todos los derechos reservados